Bueno, ahí la veis. Sí, yo soy el que estoy embolatado aquí, que esto no me está funcionando, pero bueno. Listo, muy bien. Bien, les estaba contando que quise titular esta presentación, Los sueños se alcanzan con o sin talento, porque voy a introducir esta sesión con una señora que me le quito el sombrero. Y voy a hablar también algo de lo que es mi vida, de lo que son mis sueños, porque definitivamente esta señora me sorprendió. Vamos a hablar en este momento de Florence Foster Jenkins. Vamos adelante, por favor, Diego, vamos a ver quién fue esa señora. Que la verdad, yo estoy sorprendido con la historia de esta señora. No alcanzo a ver la parte de arriba. Eso. Florence Foster Jenkins fue nacida en Pensilvania. El 19 de julio, lo que alcanzo a ver, o de junio, no sé, de 1868, en New York, Nueva York, 26 de noviembre de 1944, murió. Y fue una excéntrica soprano estadounidense que se hizo famosa por su completa falta de habilidad musical. Cuando hablan de soprano es su tono de voz y esa señora fue cantante y no sabía cantar. O sea, es horrible, se le escuchaban por ahí, hay unos videos y todo. Ahorita les voy a contar, no me les voy a adelantar a todo este tema, pero ahora se van a dar cuenta qué ha sucedido, por qué sucedió con la vida de esta señora. Una señora que, para mí, ha sido ejemplo de perseverancia. Sigamos, Diego, por favor. Vamos a ver, porque me da risa, pero a la vez la admiro. Recibió lecciones de música en su niñez y pronto expresó su deseo de viajar al extranjero para continuar tales estudios. Aún siendo de familia acomodada, su padre rehusó pagarle el billete, o sea, el tiquete. Así que se fugó a Filadelfia con Frank Thornton Jenkins, un médico que más tarde se convertiría en su marido. Pero luego se divorciaron en 1902. Tras su llegada a Filadelfia, empezó a ganarse la vida como maestra y pianista. Después de la muerte de su padre en 1909, Jenkins heredó una suma de dinero que le permitió comenzar su carrera musical. Habiendo sido antes disuadida por sus padres y su antiguo marido. O sea, le decían, no cante, usted no se meta en eso. Pero ya cuando murió el papá y recibió una parte de la herencia, o una herencia, ya dijo, me voy a dedicar a esto. Entró a formar parte de la vida musical de Filadelfia y más tarde de la de Nueva York. Donde fundó y financió The Verdi Club. El Verdi Club era uno de esos, así como el Club Unión aquí en Medellín, donde mucha gente iba a hacer vida social y allí tenían grupos musicales. Tomó lecciones de canto y empezó a dar recitales. O sea, mini conciertos, pues, siendo su primero en 1912. Recuerden que ella vivió, creo que fue hasta 1900, bueno, ahorita miramos la fecha porque no la recuerdo. Entonces, sigamos. La muerte de su madre en 1928, cuando Florence tenía 60 años. Mire pues esto, o sea, quiero que nos vamos, por favor, ubicando bien en las fechas, en todo lo que sucedió. Entonces, en 1928 la mamá murió y ella ya tenía 60 años. Eso le proporcionó libertad y recursos adicionales, o sea, recibió una segunda herencia a la hora de perseguir sus objetivos. ¿Cuál era su objetivo? Ser cantante. Ok, vamos. Basándose en sus grabaciones, es evidente que Jenkins tenía muy poco sentido del oído y el ritmo. Y era a duras penas capaz de mantener una nota. Pero su sueño era cantar. No se nos puede olvidar eso. Ella quería ser cantante. Vamos. Era normal que su acompañante hiciera ajustes para compensar sus variaciones de tempo y fallos rítmicos. Aún así, se hizo tremendamente famosa. Ojo con esto. Jóvenes, queridos amigos y amigas, miren lo que dice acá. Que aún así se hizo tremendamente famosa. No tenía ni idea de cantar. A duras penas mantenía una nota. Pero, sin embargo, todo lo puso en eso. Las dos herencias que recibió. Se separó de Marid y, sin embargo, para adelante. Porque ella quería ser cantante. Al parecer, el público la adoraba por la diversión que proveía en lugar de por su habilidad musical. Ella misma, en tarima, ella se ponía ropa muy estrafalaria, hacía gestos que divertían a la gente. Y cantaba, a su manera, pero cantaba. Les voy a confesar algo. De más que cantaba igualito a mí. O yo canto igualito a ella. Horrible. Listo. Los críticos a menudo eran tan crueles que bien pudieron servir para picar la curiosidad del público. Miren, hasta los críticos, que era la prensa, le ayudaron a ser famoso. La gente decía, ¿por qué hablaran tanto de esta señora? ¿Por qué la criticaran tanto? Eh, vamos a ver. Y se divertían en los conciertos con ella. Así fuera para gozársela, pero se divertían con ella. A pesar de su patente falta de habilidad, Jenkis estaba firmemente convencida de su grandeza. Se ponía a sí misma a la altura de sopranos de renombre como Frieda Hempel y Luisa Tetracini. Y disculpaba las risas que a menudo provenían de la audiencia durante sus actuaciones como procedentes de rivales consumidos por envidia profesional. O sea, ella misma se jocaba, se jocaba, perdón, se, era jocosa, se mofaba de que ella era muy buena, que el otro era, era pura envidia. Sí, ella se mofaba a decir, yo soy buena, lo que me tienen es envidia. Y era jocoso todo ese tema. Entonces la gente iba y se divertía y se reía porque ella realmente no cantaba bien, pero todo eso ella lo volvió como si no fuera nada. Lo volvió parte del show. Y déjeme decirle que yo estoy sorprendido porque es que ya, yo creo que no escojo todo el panorama. O sea, le estoy contando la historia, pero ya estudié toda la vida de esta señora hasta dónde llegó y yo digo, uy, muy teso. O sea, esta señora realmente convirtió la adversidad, convirtió sus limitaciones en fortaleza. Puede ser que tú y yo no lleguemos a ser los cantantes ni la fama que tuvo esta señora. La señora era adinerada. Pero déjeme decirle que nosotros tenemos que mirar estos muebles y decir si es capaz uno. Uno sí puede. Sí podemos salir adelante. Y lógicamente yo soy creyente en Dios de la mano de Dios. Pero sí podemos llegar a cumplir nuestros sueños. Vamos. Era consciente, sin embargo, de sus críticas, a las que una le respondió. La gente puede decir que no sé cantar, pero nadie podrá decir nunca que no canté. Hágame esta. Mire, pues, le repito lo que dice. La gente puede decir que no sé cantar, pero nadie podrá decir nunca que no cante. ¿Por qué? Porque ella sí hizo, hizo muchos, y ahorita se van a dar cuenta, muchos conciertos. Su carrera artística duró más de 30 años. Carrera artística. Y no sabía cantar. Y vamos a ver por qué. Bueno, ya empezamos a ver de que la gente lo convirtió en un show y todo, pero vamos a ver cosas de por qué llegó allá. Cosme McMone, así se llama él, Cosme McMone, de quien consta que ponía caras a Jenks. O sea, Cosme McMone era el pianista de ella. Cosme McMone, de quien consta que ponía caras a Jenks por la espalda. O sea, ella estaba ya cantando y él aquí en el piano y él hacía gestos. Entonces dice, él pon la espalda para provocar la risa de los espectadores. O sea, ya él hizo, el pianista hacía parte del show. Después de su muerte, le intentó robar su herencia declarándose a su amante, si bien había una amplia evidencia de que era homosexual. Es decir, el pianista era homosexual y él ya hacía parte del show, se la gozaba y le hacía morir. Y entonces yo dije, ¡ay, qué cosa tan horrible! Y cuando murió, cuando la señora murió, le quería quitar la plata y diciendo, ¡ah, no! Pues que a mí me corresponde algo porque ella y yo éramos amantes. ¿Sí? Sigamos. Quiero que ustedes tengan toda la historia porque para mí fue impactante y me quise, quise ahondar en la historia de esta señora para que vean qué tanteza fue. Jenks a menudo llevaba elaborados disfraces que diseñaba ella misma. Algunas veces aparecía con alas y espumillón. O sea, alas y un espumillón aquí y para clavelitos, arrojando flores a la audiencia mientras pondeaba un abanico y lucía más flores en su pelo. O sea, era toda una figura, era histriónica. Esa mujer se metió en el cuento y dijo, yo quiero ser cantante, voy a armar un show, todo un espectáculo. De hecho, fue socia fundadora del Carnegie Hall. No sé si ustedes lo conocen, pero el Carnegie Hall es un centro de eventos bien conocido en Estados Unidos y ella fue cofundadora de ese. Además del que ahorita hablamos, que no me acuerdo bien del nombre. Sigamos. Después de un accidente de taxi, miren esta. Después de un accidente de taxi en 1943, descubrió que podía cantar un fa más alto que nunca. O sea, producto del accidente se dio cuenta que podía mejorar una nota. En lugar de una demanda contra la compañía de taxis, le envió una caja de carros puros al conductor. Dijo, este me descubrió, me hizo descubrir otra parte de mi talento musical. Sigamos. O sea, la señora fue todo un personaje. Era una tesa. A pesar de la petición pública de más apariciones, me dieron, pues, mire, pues, no sabía cantar, pero la gente le pedía más apariciones. Ella la restringió, restringió sus actuaciones en directo a unos poco favoritos y a su recital, recital anual en el auditorio del Ritz-Carlton. Ojo pues, uno de los mejores hoteles del mundo. Este era el Ritz-Carlton de Nueva York. Ya daba un recital al año. Déjeme decirle, ¿la señora era famosa? Usted se responderá ya. La asistencia a sus recitales estaba siempre limitada a su leal club de señoras y otros pocos elegidos. Ella misma se encargaba de distribuir las entradas. A ella ni siquiera le interesaba la plata, le interesaba que la gente amiga de ella, los cercanos, estuvieran allá y no estaba en cualquier lugar. Iba al Ritz-Carlton, el mejor hotel de esa época en los Estados Unidos que quedaba en Nueva York. Eso es una cadena de hoteles ahora, pero en esa época había poquitos, apenas estaban en Nueva York y en Miami. Vamos. Con 76 años, Jenkins finalmente se dio a los deseos de sus admiradores y actúa en el Carnegie Hall de donde es cofundadora el 25 de octubre de 1944. Fue tal la anticipación con la que se anunció la actuación que las entradas se agotaron. Sold out para esta señora. Sold out. Eso solamente lo hacen los mejores cantantes, las mejores estrellas de Hollywood. Cuando usted ve que hay un concierto, dicen concierto de fulanito, pero faltando tres, cuatro, cinco días, diez días, dice sold out es agotado. No hay más entradas. Esta señora en el mundo de la farándula sold out es un punto muy alto. Cuando una persona logra agotar las entradas de uno de estos escenarios, eso es el boom. Mejor dicho, el honrón del béisbol, del softball, del béisbol también. Ok. Dice que las entradas se agotaron con semanas de antelación y Jenkins murió un mes después. O sea, cumplió su sueño antes de morir. Se dijo que los 32 años, 32 años de carrera musical de Jenkins, carrera musical sin cantar, fueron una elaborada broma sobre el público, lo cual parece contradecirse con la afirmación de que su muerte después de su actuación en el Carnegie Hall fue resultado del rechazo de los críticos. Sin embargo, hay muy pocas evidencias que constaten dichas afirmaciones. Todo parece indicar que Florence Foster Jenkins murió con el mismo feliz y convencido sentido de plenitud que prevaleció durante toda su vida artística. Entonces aquí, después de que murió, mucha gente dijo no, es que eso todo el mundo iba por lástima, eso la gente iba ya por verla. Y además ella era por el dinero y regalaba entradas a los amigos. Falso. Una señora no se logra mantener 32 años en una carrera musical así. Puede que al principio hayan ido los amigos y roscas y contactos y todo eso, pero 32 años. No lo creo. Y bueno, pasó a la fama. Si usted la busca en YouTube como la peor cantante de ópera, ahí la encuentra. Perdón, en YouTube, en Google, en el buscador. Usted la encuentra. ¿Cuántos de nosotros somos tan famosos como para aparecer en Google, en el buscador? La señora fue famosa, cumplió su sueño. Sigamos. Jenkins grabó nueve áreas en cinco discos. No alcanzo a leer bien ahí lo que dice y fueron más, fueron más tarde reorganizadas en tres CDs. De Muse, Surmonte, no entiendo, no la traduzco, no sé la palabra Surmonte, de qué será eso. Florence Foster Jenkins y Eleven o Eleven y Rivals fue una compañía musical, contiene solo una de las actuaciones de Jenkins, vals, carezante, para voz, flauta y piano, pero incluye una entrevista con el compositor, su acompañante, Cosme, McMoon. O sea que la señora grabó varios CDs, otro es The Glory of the Human Voice, con RCA Victor, que era otra disquera, contiene las otras ocho áreas, todas acompañadas por McMoon, Murder of the High Seas, con Nasus, que es otra compañía disquera, contiene nueve áreas. En 2001, ah bueno, pero voy a leer acá algo, un fragmento particularmente atroz, o sea la canción era horrible, puede apreciarse en la versión de este artículo en Wikipedia inglesa, o sea ahí en ese disco la voz fue atroz, sin embargo la señora fue famosa. En 2001, una obra de teatro sobre Jenkins de Chris Balance fue representada en el Edinburgh Fringe, o sea en un teatro bien famoso, el Edinburgh Fringe es en Edimburgo, en Europa, déjeme decirle, la señora trascendió la frontera de Estados Unidos a Europa. Otra obra sobre la vida de Jenkins Souvenir se estrenó en Broadway en noviembre de 2005. La señora estuvo, fue protagonista, fue inspiradora de dos obras de teatro, cantó y sacó varios CDs, varios trabajos musicales, y la señora no tenía el talento. Yo creo que la perseverancia aguanta. Y miren pues esta otra perla de lo que hizo la señora en 76 años. Diego, esperemos a que Diego termine de tomarse el desayuno. Ah bueno, listo. En 2016 se estrenó la película Florence Foster Jenkins, yo no la he visto pero tengo unas ganas de verla. Ahí hicieron unas adaptaciones para que fuera una película interesante, hicieron algunas adaptaciones de la vida de la señora pero, vea, tremenda. Basada en la biografía de Florence Foster Jenkins, dirigida por Stephen Frears y con nada más ni nada menos que Meryl Streep y Hugh Grant. Ellos son Florence Foster y Sir Clay Bainfield respectivamente que era el esposo. déjeme decirle que esta señora inspiró una película de Hollywood en el año 2016. Yo he visto los, aparte los trailers pero no he visto la película completa, me la quiero ver porque realmente les soy muy sincero mega curiosidad lo tenaz de esta señora. No tenía el talento y además yo soy una persona que yo no soy chef respeto mucho la profesión de chef no soy ni siquiera cocinero me gusta hacer ahí combinaciones y mi sueño es tener un restaurante ahora tengo una cosita así pequeñita en la que sin embargo hemos tenido que luchar bastante para poder tener esto y quiero llegar a tener un restaurante y yo no soy ni chef ni cocinero me identifico con esta señora porque lo que hemos hecho en compañía de Tatiana es decirle Tatiana es ingeniera administradora yo soy contador público y lo que hemos querido hacer es para nivelar nuestra carencia de formación gastronómica es ponerle orden al negocio y mi sueño es tener allá más adelante un definido personal X no sé los perfiles y todo como nos nos dará cuando ya nos pasemos de local a algo más grande en donde podamos tener ahí sí chef jefe de cocina cocineros cocineras meseros administrador lógicamente y si nos da tener hasta metre metre es la persona que recibe a los comensales y hace toda la organización del tema en el hall de un restaurante nosotros pues al menos yo carezco de toda esa formación gastronómica de chef o al menos cocinero pero mi sueño es ese tengo la sazón porque sí la tengo tengo la sazón eso sí gracias a Dios gracias a que le aprendí a mi mamá cuando estaba pequeñito y a que me fui desde muy temprano a vivir solo todavía vivo solo hace muchos años y entonces aprendí a cocinar pero sazón casera nada técnico y déjenme decirle que me identifico con esta señora porque soy un contador tratando de hacer empresa gastronómica en Colombia bien difícil el tema pero uno no desfallece y que estoy totalmente sorprendido quiero ver la película de esta señora porque primero que todo me quiero divertir como espectador de una película de cine y segundo porque la señora no tenía talento pero fue tal su perseverancia que grabó CDs dio conciertos ellos lo dicen acá recitales dio conciertos fue cofundadora de dos centros musicales o centros artísticos se presentaba cada año en el mejor hotel de la época en Estados Unidos inspiró dos obras de teatro e inspiró y tiene por nombre su nombre propio una película de Hollywood creo que la señora alcanzó sus sueños ahí les dejo podemos alcanzar los sueños tengamos o no tengamos talentos quería empezar este día porque ya estamos terminando la primera parte del diplomado con esa presentación de esta señora los invito a que estudien eso o que se vean la película para que se diviertan como yo lo quiero hacer y realmente entendamos que lo que es que trabajar hay que trabajar para conseguir los sueños no podemos pensar que ya salí al ruedo y ya somos los mejores y que nuestro producto es el mejor o que no sé dependiendo de lo que cada uno tenga ya cogimos el mundo con las manos no pero se logra se logra teniendo el enfoque correcto el propósito correcto dejamos dejamos el micrófono abierto que les pareció ahora si los micrófonos abiertos que les parece la señora o votamos el tiempo si votamos el tiempo perdona pero no sé quién habló soy Carolina yo pienso que todo es cuestión de actitud también fundamental muy bien Carolina la actitud eso que está diciendo Carolina es fundamental la actitud ¿quién más quiere comentar algo? ¿cómo les pareció? a mí me da risa la señora la señora no risa de burlarme sino de lotesa Juan Pablo ¿y qué? ¿es que no lo podemos escuchar o qué? muy buena la historia me identifico mucho porque canto feíto muy bien ¿quién más quiere aportar algo para luego poder seguir con el tema? ¿aló? Jessica nos compartió la imagen de la película y muchas gracias Jessica la compartió en el grupo del diplomado yo me la quiero ver no sé si ustedes lo van a hacer pero inclusive en el póster de la película dice la inspiradora historia real la peor cantante del mundo ¿ah? me llenó de verdad eso a mí me da gusto porque yo he sido docente o fui docente hasta el año 2016 muchos años y a mí me me inspira en este edificio donde vivo yo vivo en un séptimo piso y en el cuarto piso vi una chica Kelly que fue estudiante mía en el SENA de tecnología en contabilidad y finanzas hoy es contadora pública está estudiando una especialización y trabaja en Bancolombia en el área contable yo pienso que alcanzó su sueño todavía lo está luchando es una chica muy joven y fue estudiante mía hace 10 años en el SENA en el año 2010 y acá nos encontramos cuando yo vine a vivir a este edificio ella estaba acá ya me dijo yo ya llevo tanto acá viviendo con mi familia mis padres mis hermanos y me contó lo que había logrado para mí fue muy inspirador porque fui su docente yo me entrego mucho cuando dicto clases me gusta preparar las cosas y no llegar a improvisar sino que me gusta preparar y me entrego me gusta que la gente realmente sienta que le estoy transmitiendo lo que sé yo no puedo transmitir lo que no sé entonces me gusta eso y ese tipo de cosas yo tengo varios que son que fueron mis estudiantes y hoy son contadores públicos hoy les digo colegas cuando nos encontramos en Plaza Mayor en los congresos anuales de CIGO o en cualquier actualización de tributaria o cosas así me los encuentro y mi saludo siempre es colega porque ellos me dijeron profe en alguna vez hoy les digo colegas porque estamos al mismo nivel y déjeme decirle que para mí es placentero y en estos días hablaba con los chicos de MBI de lo que es el placer y el placer es usted poder ver que la gente está progresando eso se llama placer y que usted fue parte de ese progreso entonces para mí esto es inspirador ¿alguien más quiere comentar algo o si no Diego ya arrancamos con la segunda presentación bueno nadie entonces arranquemos por favor voy a mirar algo aquí en el chat veo que hay varios mensajes en el chat por si voy a leer alguno ahí bueno la historia me identifico dice Pablo bastante interesante la historia dice Natalia Montero siempre hay que luchar seguir adelante pese a las circunstancias claro que sí es que hay que tener actitud como lo dijo Carolina muy bien Diego listo nos fuimos muy bien entonces estamos viendo la 7tc pues vamos a ver que hay que administrar también los clientes y alguien me dirá pero como así que administra los clientes y uno como administra los clientes ave maría déjeme decirle que una de las cosas más importantes en tu negocio en mi negocio es el flujo de dinero y quienes llevan el flujo de dinero los clientes por lo tanto tú y yo tenemos que administrar los clientes no es administrar las personas ni manipularlas ni engañarlas no me refiero a que tenemos que administrar los para que ellos sigan llegando a nuestro negocio a mí me da y ojo con esto quiero empezar con esto a mí me da pesar que hay personas que dicen voy a dejar de ser empleado para volverme independiente término que yo no comparto yo no comparto ese término pero es usado es usado en el medio donde dicen independientes de hecho la DIAN dice personas con renta propia o trabajo por cuenta propia no lo llama la DIAN independiente sino lo llama trabajadores por cuenta propia o empleados de renta propia porque el término independiente es como yo no dependo de nadie y déjeme decirle que cuando nosotros somos independientes dependemos de nuestros clientes yo por ejemplo yo fui contador de empresa hasta el año 2005 hace 15 años decidí independizarme montar oficinas de asesorías contables y cuando eso trabajaba Tatiana conmigo Tatiana mi hermana mientras yo era docente ella administraba la oficina y yo iba simplemente a las reuniones con los clientes y todo ese tema y llegamos a tener 15 o 16 clientes hoy ya le he bajado mucho el ritmo a la cosa tengo 7 clientes más estoy construyendo pues el tema del sueño de la presencia y el sueño de café Carrizales que son dos negocios diferentes entonces todos los clientes son un jefe yo lo comparto con las personas que dicen o sea yo dejé de tener un jefe que era una empresa la última empresa fue transportes movilizados antes había sido una constructora y así muchas empresas donde era un jefe o sea una empresa así yo tuviera dos o tres jefes a quienes rendirles cuenta era una empresa ahora cada cliente es un jefe y cuando a tu negocio va un cliente él te dice que quiere y tú lo tienes que atender entonces es tu jefe entonces déjeme decirle que el tema es o sea las personas que dicen me quiero volver independiente porque no le quiero rendir ventas a nadie eso es falso y eso es un enfoque errado porque finalmente el cliente es el que dice cómo quiere las cosas y nosotros tenemos que entender algo y es que nosotros somos una cadena por ejemplo si yo le digo a alguien veas que yo necesito unas arepas yo necesito unas arepas para rellenar y las necesito de este grosor es porque yo necesito carrentarlas al carbón por ejemplo nosotros vendemos arepas rellenas y las hacemos al carbón yo necesito calentarlas al carbón abrirlas y que al abrirlas no se me desbarate sino que queden con el término justo para poder les echamos ahogado les echamos chorizo carne tocineta queso mozzarella salsas necesitamos que eso tenga una consistencia X para que el cliente la pueda disfrutar entonces el cliente a mí me exige algo y yo tengo que exigirle a mi proveedor porque somos una cadena y yo quiero que todo lo tengamos claro mire tú y yo vamos a ser exitosos en la medida en que no seamos tercos que tengamos una actitud de escuchar para aplicar para hacer ajustes cualquiera que sea tu negocio yo acá siempre traigo ejemplos que vivo o en las asesorías contables con mis clientes o en la presencia y café carrizales a pesar de que llevamos tres años con la marca apenas le está haciendo pinitos y muy poquito o sea nosotros en café carrizales tenemos 25 clientes más o menos 25 personas que nos compran libras de café o medias libras regularmente cada 15 días entonces café carrizales todavía no mucho café carrizales lo utilizamos en la en la empresa en la presencia allá si servimos a la mesa capucinos y todo hechos con café carrizales pero yo no tengo afán o sea yo dije café carrizales vamos lento lento con Pablo y Susana estamos ya incursionando en tener camisetas con estampados alusivos al café ellos están haciendo unos diseños muy bonitos que acá lo vamos a trabajar acá se los voy a mostrar o en la rueda de negocio vamos a estar porque yo voy lento con ese tema porque estoy muy enfocado en sacar adelante la presencia y no puedo descuidar tampoco las asesorías contables entonces mire cada uno es un cliente que cada un cliente es un jefe y nosotros tenemos que aprender a que tenemos que fidelizarlos tenemos que trabajar todos los días para darle gusto porque ellos finalmente son los que nos dan el ingreso pagan las cuentas y yo no me canso de decir eso el cliente es el que paga mis cuentas yo lo tengo claro y por eso yo mimo a los clientes y le pido a los proveedores que por favor hagamos las cosas como debe ser para que podamos satisfacer a los clientes porque si no el cliente se va para otro lado y perdemos tanto el proveedor como nosotros cuando un cliente se va no solamente pierdo yo pierde mi proveedor porque no vamos a no van a comprar la mercancía espero ser claro con eso vamos adelante Diego por favor el tiempo el tiempo es oro que la administración de clientes la administración de clientes es fundamental para todo microempresario y por qué digo que microempresario porque las empresas grandes se dan el lujo y yo lo he vivido como cliente de que pierden un cliente y no les importa porque ya tienen mucho volumen una vez me pasó algo a mí en frisbee y llamé y me quejé y no pasó nada entonces las grandes empresas se dan el lujo de que pierden un cliente y a mí me perdieron no volví a comprar en frisbee a pesar de que me gusta mucho ah bueno no volví a comprar en el frisbee del éxito de Laureles porque si he ido algunas veces al frisbee de la Nutibara pero no atendieron ni siquiera el llamado que les hice mire les voy a contar hice un reclamo me tomé la molestia de buscar el teléfono donde tenía que hacer el reclamo hice el reclamo ni siquiera me llamaron después a decirme su queja fue atendida o hicimos algo no pasó nada y es que las grandes empresas se dan ese lujo ya las grandes empresas pierden un cliente y no le pasa nada pero para el microempresario un cliente que se pierde es trabajo que tiene que realizar para conseguir otro cliente entonces dice que la administración de clientes es fundamental puesto que el cliente es quien te hace visible ante otros clientes potenciales como así un cliente satisfecho le va a contar a otro me fue bien con tal marca con tal negocio vean da tal parte que es bueno entonces clientes que son potenciales que todavía no son tus clientes pero que necesitan el producto que tú tienes o sea un cliente potencial puede escuchar una buena recomendación y volverse tu cliente ok el cliente es quien te genera los ingresos de tu negocio el cliente es quien te retroalimenta como así cuando un cliente te dice no me gustó tal cosa te está retroalimentando te está diciendo para la próxima hazlo de esta manera y ojo con esto sobre todo los que tenemos restaurantes cafeterías tiendas de café reposterías suministro de refrigerios heladerías venta de helado nosotros tenemos que estar muy atento a como un cliente nos pide que hagamos ajustes para determinar si ese ajuste es para todo el mundo o ese cliente específico por ejemplo hay clientes que le dicen a uno a mi me gusta por ejemplo el arroz no muy seco pero tu tienes que determinar cual es el punto para todo el mundo ya ese cliente específico es que a mi no me está gustando mucho el arroz muy seco tu tienes que tomar una decisión para la próxima vez le dice el arroz está de tal manera si quieres se lo sirvo así o le traigo un poco y usted el arroz como a un cliente le gusta usted tiene que identificar cuando usted entonces le están haciendo una crítica para esa persona o para que usted lo mejore para todo el mundo entonces usted tiene que tener en cuenta eso y si es para esa persona ya sabe que cuando vaya le debe servir de esa manera bueno dice por lo anterior es necesario crear conexión con ellos y fidelizarlos entonces vamos a ver cómo se hace eso estoy pendiente aquí del chat también cómo lo podemos cómo podemos conectarnos con los clientes y fidelizarlos vamos a ver Diego yuju gracias ideas para fidelizar los clientes a tu negocio te vamos a ver algunos unos tips de cómo fidelizar y conectar a los clientes primero construya relaciones en lugar de enfocarse en vender ojo con esta parte construir relaciones te va a ayudar a fidelizar al cliente así tú veas que no estás vendiendo mucho y vamos entonces a desglosar ese tema resulta que cuando tú asesoras a un cliente puede que ni siquiera ese día te compre no te vayas a frustrar por eso y hay gente que se frustra y dice ah pero le boté tanto rato a esto y esta venta no se dio cuando tú atiendes a una persona y construyes una relación más allá de vender la persona realmente te va luego a comprar no te preocupes que eso va a suceder miren muchachos y muchachas en todos estos años de experiencia que tengo en el tema de los negocios la gente hoy en día quiere sentirse querida quiere que le presten atención la gente hoy en día lo que quiere es que que no solamente le satisfagas una necesidad o un deseo que ya lo hemos hablado sino que realmente tú le des la importancia a la persona y eso es fundamental en cualquier tipo de negocio voy a hablar así sean los postres de Lady si se me escapa alguien no crea pues que lo estoy excluyendo sino que voy a dar ejemplos las galletas de Tina con los refrigerios de Augusto y de Camila y de Lina y así sucesivamente muchachos más allá de vender y todo ese tema es que ustedes logren construir relaciones con las personas que ustedes los asesoren y que sienta la gente que usted realmente le está dando la importancia que usted realmente le está diciendo la promesa de valor es esta y se la estoy cumpliendo a mí me molesta a mí personalmente me molesta cuando la gente me promete algo y no cumple ah no si yo voy mañana a las 10 y no va listo hasta ahí llegamos o sea el incumplimiento no funciona para mí y así hay mucha gente y más ahora con el mundo de la globalización nos hemos dado cuenta que hay culturas diferentes a mi negocio van mucho por ejemplo en estos días me decía Paola la chica que atiende en el negocio que iba todos los días un gringo un gringo un gringo y que siempre pedía café X un café expreso y tal cosa y así sucesivamente cuando un día coincidencialmente y allá estaba el famoso gringo y era un señor que habla español y no tiene el acento de gringo ni el aspecto de gringo y me puse a conversar me preguntó el nombre le dije el nombre ya le pregunté el de él y me dijo me llamo Jorge y yo dije Jorge famoso gringo de Paola y entonces me explico yo viví mucho tiempo en Nueva York soy de Puerto Rico y ya se asiento en Boricua yo soy de Puerto Rico y sí sí es estadounidense porque es que Puerto Rico es un estado de Estados Unidos entonces yo ah entonces sí esta muchacha le decía gringo pero a mí me pareció cuando yo hablé con él y dije este señor no es gringo pues no es estadounidense y sí es estadounidense no tiene nombre de estadounidense de americano pero sí lo es porque nació en Puerto Rico y tiene nacionalidad yo vivo acá estoy viviendo acá cerca de la consolata me gusta mucho el café de ustedes entonces vengo todos los días tengo que caminar siete cuadras pero me gusta este café y ya se volvió cliente ¿a dónde quiero llegar con eso? entonces me puse a conversar con él Paola ya se lo había ganado porque él ya me hizo un buen café y ella se lo empezó a servir y le dijo me gusta de tal manera y se lo ganó y todos los días va y toma café en la mañana de la tarde ¿sí? y eso es empezar a construir clientes y yo podría decir que en un cafecito puedes tener bien de almorzar ni come más cosas ni nada de eso si apenas estamos volviendo a medio respirar eso no puedo presentar todavía mucha gente ahí en la mesa ni nada de eso pero se han ido construyendo lazos y entonces hablamos y ya empezamos ya prácticamente conozco parte de su vida porque me dijo ¿por qué está en Colombia? ¿cuánto tiempo se va a quedar en Colombia? y empezamos a construir lazos me preguntó por el café le mostré la libra de café y todo ese tema ¿de dónde viene el café? y la verdad no es que haya comprado habrá comprado no sé pongámosle 10 cafés o 20 cafés y bueno con eso no vamos a sostener el negocio pero estamos construyendo relaciones ¿quién quita? no lo estoy afirmando porque él no me lo ha dicho que hoy o mañana me diga ve dame me voy a regresar ya para Estados Unidos dame 5 libras de café que me voy a llevar ¿quién quita? o puede que no se lleve ninguna pero donde quiero llegar es que hay que construir relaciones para poder que tu marca sea conocida hasta antes de que ese hombre llegara allá no conocía la marca café Carrizales no había visto nunca había tenido en sus manos una libra de café Carrizales ya la conoce y ya la tuvo en sus manos de aquí en adelante comprará o no comprará pero se ha construido marca construir marca es darla a conocer es posicionarla y cuando tú y yo logramos tener la empatía de tener relaciones con los clientes es más importante que vender porque algún día llegar a la venta te lo aseguro vamos con el segundo Diego por favor segundo exceda las expectativas oferte el mejor producto miren hay un error que cometen muchos los emprendedores yo también lo he cometido lo cometí al principio con café Carrizales y por eso fue que abrimos un punto de venta porque no solamente está el sueño de tener en un restaurante sino que yo arranqué vendiendo café Carrizales esa es una finca café Carrizales nace de una finca de un tío mío él tiene hace como treinta y pico de años esa finca y él durante todo ese edad todos esos años él ya es pensionado del magisterio él fue coordinador de un colegio y ya se pensionó hace mucho tiempo pero antes del pensionarse muchos años por ahí faltaban por ahí 15 años o sea la mitad de la finca de lo que lleva la finca mi tío fue docente trabajaba acá como docente y tenía la finca en Valparaíso y desde esa época él dijo cuando yo me retire voy a tener la finca bien bonita y todo eso y empezó a hacer procesos donde hoy tiene esa finca tiene como 3 o 4 sellos de calidad de precio justo de sostenibilidad ambiental esa finca está certificada como en 3 o 4 cosas diferentes y déjeme decirle que a mí me ha servido eso porque el producto es bien bueno yo he venido tratando de mejorar los procesos de tostión ya los procesos acá pero el café cuando lo mandan día es 1A de hecho a él le pagan muy buen precio en la cooperativa de cafecultores de Antioquia cuando él va a vender café porque ese café es de muy alta calidad entonces miren miren muchachos nosotros siempre tenemos que buscar mejorar las expectativas y cuando yo arranqué con café Carrizales hace casi 3 años entonces yo dije listo vamos a montar un café y tal cosa de esta manera de tal cosa pero siempre nos metimos en exceder las expectativas y era con un muy buen café no podíamos entregar un café ahí medio pelo porque nosotros tenemos dos competidores muy grandes que ya tienen una marca muy posicional en el mercado Juan Valdés y Starbucks Starbucks le mete la plata que usted quiera a sus tiendas y Juan Valdés al mercadero ahí hay una paradoja quiero hablar de negocios entonces aprovechemos el espacio hay una paradoja porque Starbucks da las utilidades que usted quiera y Juan Valdés da las pérdidas que usted quiera los lastimosamente Juan Valdés es de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia un ente del gobierno de Colombia donde las platas siempre se van en cambio Starbucks es privado y esa sí da la rentabilidad que usted quiera entonces nosotros tenemos esas competidores una libra de café en Starbucks está alrededor de 40 mil pesos la nuestra vale 23 mil 100 porque yo le puedo cobrar a los clientes toda esa marca que ellos tienen es como si Americanino vendiera jeans de 35 mil pesos ellos ya hicieron todo un trabajo de mercadeo de publicidad y todo eso de posicionar la marca y tienen procesos bastante estandarizados donde cobran por un jean de Americanino X plata entonces nosotros tenemos que exceder las expectativas sin que el precio nuestro sea muy alto porque algún día llegaremos a poder competir con esas supermarcas y estamos haciendo la tarea vamos lentos pero ahí vamos a donde queremos llegar a donde quiero llegar con ese segundo punto exceda las expectativas y oferte el mejor producto así usted diga ah es que por ejemplo yo podría decir ah es que no alcanzar a Juan Vande ¿cuándo va a tener todos los puntos de vista? Juan perdón pero mira por ejemplo mi esposo le gusta mucho el café entonces conoce pues de café hemos ido dos veces a Starbucks porque dice que es el peor café que venden en Medellín dice que es asqueroso entonces a veces se compite más con mercadeo y con estrategia de mercado que incluso con la calidad porque realmente el café de Starbucks no es tan rico como no sé un puro amor no sé si tú lo conoces ese café es muy rico y no tiene ni punto de comparación o con uno de Oma o ese tipo de cafés así que son como más seleccionados creo no sé muy bien cómo se maneja pero ellos con calidad no compiten para nada bueno ya te voy a contar entonces bueno voy a aprovechar que Camila hizo interpelación para para explicarle el tema yo no dije que era el mejor café ni Starbucks ni Juan Valdés yo dije que ellos cobraban por la marca y Camila tiene toda la razón voy a contarles pues de café y no sé si Diana Contreras está por ahí con conectada que Diana también tiene café Diana también tiene marca de café nunca Juan Valdés ni Starbucks nunca ni Oma tú que estás hablando de Oma ni Oma ni Juan Valdés es lo hablando de café de origen ahorita le explico qué es café de origen y tampoco con el café La Bastilla Aguilar Roja todos esos porque esos son cafés solubles técnicamente hablando para ustedes en términos coloquiales cafés instantáneos esos son cafés producidos en industria donde ni siquiera se hace con café realmente sino con la pasilla con un derivado del café que tiene procesos industriales muy estandarizados que llegan a tener café liofilizado café instantáneo pero su nombre técnico son cafés solubles cuando hablamos de café de origen es cafés que no van a esos procesos industriales sino que van a unos procesos de tostión de trilla tostión y molienda pero son cafés de origen o sea no tienen químicos de hecho yo tuve cáncer y mi médico es amante del café y nunca me lo prohibió porque dijo si tomas café de origen no te hace daño si tomas café instantáneo o sostiene químicos te hace daño entonces hay una gran diferencia y la gente piensa que es en precio y no es en precio porque si tú compras un tarrito así de café instantáneo vale como 8 mil pesos y si compras media libra de café dependiendo de la marca te puede costar 10, 12 mil pesos entonces la diferencia no es inmensa y la gente piensa que la diferencia es así entonces Juan Valdés y Starbucks y Nioma inclusive no van a tener nunca los mejores cafés por algo muy simple ellos tienen que comprar como son empresas tan grandes tienen que comprar diferentes marcas de café o diferentes café a cafecultores explico ellos van y compran café en Cartago que es tierra caliente en Quindío que es tierra templada café de Fredonia que es un poquitico más frío café de Valparaíso Nuestro que ya es 2.600 metros café de Jardín de Urrado que son cafés de tierra fría que son muy buenos cafés y luego ellos no tienen la capacidad de decir ay bueno para poder sacar un café bien bueno entonces vamos a procesar el lote de los cafés que vienen de la finca tal de Jardín no ellos revuelven todo eso entonces café de tierra caliente tierra templada de tierra fría para hablar solamente del clima pero tampoco tienen la capacidad de decir bueno estos cafés vienen de qué variedad variedad Colombia hay una cantidad de variedades o sea de semillas de café lo revuelven y tercero los nutrientes del suelo tampoco es lo mismo los nutrientes del suelo de Jardín de Urrado a los de otros lugares por ejemplo en Ibagué hay café pero no es tierra caliente entonces ellos tienen que revolver eso nunca les va a dar el tono para llegar a decir este es el de hecho Juan Valdez nunca compite en las competencias de de tazas de café porque es que no les va a dar Starbucks tampoco entonces ellos lo hacen con mercadeo si me hago entender con publicidad cuando tú te tomas un café de origen estás diciendo que es de una finca un café de origen es de una finca que tú sabes la trazabilidad y que en el empaque tiene que decir de dónde es a qué temperatura cuáles son las características organolépticas del café o sea un café de origen es de una sola finca no mezcla y ahí sí podrás tomarte un excelente café que son los que compiten en todas estas cosas de tazas de café ya entonces señora pues voy a agregar ahí algo lo que pasa es que Starbucks y Juan Valdez y todas las marcas no compiten con el café sino con los procesos del café con con los capuchinos con los con los expresos que eso es su fuerte porque tienen máquinas y tienen herramientas para hacer ese tipo de variedades pero el café nunca porque porque como vos decís no tienen café de origen y aunque por ejemplo Starbucks nos trabaja con café colombiano es una combinación de todo sí es una mezcla nunca les va a dar una buena taza pero bueno para ir cerrando ya ese caso por eso hay tantas marcas que ya están montando sus propios cafés nosotros lo tuvimos que montar porque yo yo empecé a vender libras de café a los amigos y todo les gustó mucho y me decían y esto es donde me lo podía tomar preparado yo decía ah bueno vamos a tener que montar un negocio donde la gente pueda ir y no solamente eso sino lo que dice Paola comece una galleta comece un alfajor o sea la experiencia gastronómica o sea yo no puedo decir que es que yo vendo café yo tengo que vender experiencias gastronómicas en la presencia ¿sí? a eso me refiero que la gente vaya y diga ay que rico esta música que rico este ambiente la decoración todo tiene que jugar para que la gente diga es que si me tomé un buen café y en tal parte Juan ese punto es súper importante o sea no venderle a la gente productos sino experiencias y eso es lo que la experiencia de ir sea agradable o sea que te atienden bien que te personalizan el vasito que ese tipo de cosas es lo que a la gente le gusta porque realmente a Starbucks va la gente que no sabe café es muy maluco o sea yo no soy muy amante pero tampoco ha sido como les digo con mi esposo he probado muchos cafés porque a él sí le gusta mucho y de todos el que más maluco me ha parecido ha sido de allá pero la experiencia es súper chévere es muy buena y por eso les digo ellos son exitosos por eso porque mire la gente la gente va por ejemplo yo no sé si a ti te ha pasado pero usted llega a un lugar a mí a mí a mí a Juan Fernando Montoya cuando voy a Bogotá en el aeropuerto El Dorado me gusta ir a Juan Valdés me siento pleno me siento mientras estoy se me acorta el tiempo me voy para Juan Valdés y yo siempre pido allá dos o tres cosas porque es que el tiempo espera es largo me voy para allá y me disfruto el momento y yo sé que ese café no es el mejor pero no yo o sea yo conozco el café y no es el mejor pero disfruto el momento ¡ah! ¡qué rico! sobre todo lo hago cuando ya terminé yo voy a Bogotá un día para hacer X diligencia yo voy muy madrugado y regreso en la noche regreso en un vuelo de 6, 7 de la noche y cuando ya estoy en eso es porque ya cumplí la misión o sea la satisfacción de ya hice las vueltas que tenía que hacer las diligencias ya cumplí la misión ¡ay! este café y por favor me haces esta esta galletica o a veces me tomo una malteada es eso es que tú puedas disfrutar del momento de la experiencia realmente si tú y yo montamos negocios para vender productos estamos out entonces segundo punto exceda las expectativas tienes que vender una experiencia siempre así sea Natalia en tu papelería vende experiencias ¿sí? porque es que Natalia tú no tienes como si a ti te dicen por favor me da una tarjetica de feliz cumpleaños tú no tienes como meterle a eso más de lo que ya trae el producto tú sacas las 10 que tienes para cumpleaños pero la experiencia de las personas tiene que ser uno bajo ¿sí me hago entender eso? Natalia no puede cambiar un marcador me da un marcador borrable ella sacará dos marcas que tenga y qué color la necesitas en la experiencia es donde está el quick del negocio ¿sí? en la experiencia hay negocios que no da para sino para eso si tú tienes zapatos tú tendrás que hacer todo un mercadeo ¿sí? un estudio de mercadeo de mercado para mirar cuáles son los que más se venden para saber cuáles son los que te están dando la rentabilidad pero tú tener un punto de venta así sea en el garaje de la casa es que no tiene que ser el mejor centro comercial eso llegará a su tiempo pero así sea en el garaje de la casa que tú crees una experiencia donde la gente diga qué rico ir porque me atienden de la manera más espectacular y les voy a decir algo sonará extraño pero les voy a hacer a ustedes ya lo haré con Lina y les voy a hacer a ustedes hoy el lanzamiento de algo que tengo pensado para dos meses más o menos y es que quiero llevar el café Carrizales a todos los negocios de ustedes a todos los que quieran ya le dije a Lina quiero hacer una alianza contigo Lina hoy no está porque tiene un bueno una cita en la inmobiliaria pero le dije Lina quiero que hagamos una alianza y que en tus anchetas y en tus productos metas el café Carrizales y a muchas personas de ustedes les voy a decir si tienen un punto de venta venga vendamos café Carrizales allá y ustedes creerán que es por negocio y no es para que hagamos alianzas ¿por qué? porque no hay nada mejor que cuando tú llegas a un lugar X voy a seguir con el tema de calzado si tú llegas a un almacén de calzado y te ofrecen a usted le provocaría un café y no me digan tinto por favor que eso sí no es que tinto tinto es tinta de café y esos son instantáneos son solubles no nosotros vendemos café es por favor café la palabra tinto aquí no va pero qué bueno que usted por ejemplo una cliente o un cliente que llegue a su almacén de calzado usted le diga le provoca tomarse un café y que ese café se tome que ese cliente se tome ese café y diga uy este es el mejor café yo eso lo aprendí de mi suegro un suegro que tuve pues la papá y una novia hace muchos años él era el gerente comercial de sofás y esos puntos de venta de Yoko Motor donde venden los Toyota yo no sé si Yoko Motor todavía existe ahora creo que es Autoamerica y allá hicieron eso una de las estrategias que don Raúl se llama Raúl Gallo un hombre que a quien admiro mucho y lo quiero mucho ese hombre es un visionario y pues claro era el gerente comercial de sofás nada más ni nada menos tenía tantas cosas tantas enseñanzas yo hoy hoy tantas cosas que le recibí a él un día puso en las en todas las cosas de Casa Británica y de Yoko Motor café un café X y fueron de esa marca de café y le enseñaron a preparar el café a la señora de los tintos la señora que sirve los tintos y ese café era súper rico yo cuando eso no era un pelado tenía 20 22 años pero me gustaba el café y yo a veces iba a visitarlo a él y me tomaba el café y yo decía si con razón la gente dice que ir a Yoko Motor a Casa Británica y decir a Tomás el mejor café una estrategia de mercadeo y yo lo quiero hacer todo el que quiera yo le enseño y en su negocio ponga café ni siquiera para que venda café sino para que hagamos una alianza y usted pueda ofrecer el mejor café y que usted pueda vender una experiencia y en adelante todos los negocios que podamos hacer hagámoslo pero me gustaría que ustedes aprendan que lo que tenemos es que vender experiencias para exceder la expectativa si el del lado solamente vende productos ese es su problema pero nosotros tenemos que vender lo mejor y superar las expectativas tercero Diego por favor acuérdense que se pueden participar te pregunto Juan te pregunto ¿cómo estás? el café tiene como acabas de decir la forma de preparar pero es igual que queda en las grecas que en las cafeteras estas como es pre o el sabor es totalmente distinto o tiene alguna forma de preparación para cambiar el sabor totalmente diferente las cafeterías utilizan los cafés solubles la bastilla café águila roja y todo eso y tienen un pequeño error ya ustedes dirán si es pequeño o inmenso y es que llegan y ponen en la greca café y lo dejan ahí dos, tres, cuatro cinco horas lo dejan disquen bajo y lo que hacen es que cuando ven que se les está acabando le echan más agua el pequeño error está desde el tiempo de preparación hasta la forma de preparación un buen café se demora de dos a tres minutos en prepararse si tú lo dejas más tiempo se quemó y otra cosa el café para prepararse no debe superar 93 93 grados centígrados 92 93 94 grados centígrados yo lo preparo en la presencia a 91 o sea la máquina de café espeso está configurada para 91 grados centígrados ¿por qué? porque cuando el agua llega a 96 grados centígrados hierve cuando el agua está hervida mata las características organolépticas del café quiere decir que ya el café se lo tiraron entonces cuando tú lo haces en una greca no puedes controlar la temperatura no va a quedar lo mismo y por eso las características organolépticas se pierde entonces no no es lo mismo en cafetera en greca que en cafetera en cafetera tú sí puedes controlar y de hecho nosotros podemos enseñar con café carrizales hacerlo en cafetera se puede hacer se puede hacer en cafetera en olla todo va en la preparación todo va en el método se puede hacer en una olla yo aquí en mi casa tengo las tengo dos cafeteras en el cuarto útil no las utilizo bastante yo lo hago aquí en una ollita también venden y lo tengo en la presencia una tacita vietnamita que es para un café y eso se prepara en un momentico eso me lo trajo una prima de australia que ya estuvo también en en malasia vietnam y todo eso viviana me la trajo y yo muchas veces preparo en ese y eso lo venden en el hueco a cinco mil pesos a cinco mil pesos venden a depósito entonces es muy fácil preparar simplemente es que a la gente le guste preparar y tenga diez minutos de su tiempo para preparar un buen café pero las grecas eso es lo peor mejor dicho enemigo del café las grecas lo que pasa es que es muy fácil para las cafeterías del centro y todo eso muy bien sigamos tercero cree una cultura verdaderamente centrada en el cliente cuando todo está enfocado en satisfacer necesidades o deseos entonces la verdaderamente nosotros estamos al servicio del cliente o sea tú quieres fidelizar clientes crea una cultura que esté basada en satisfacer necesidades o deseos ya eso lo habíamos hablado de que a la gente hay que crearle la necesidad o crearle el deseo o satisfacerlos cierto la publicidad está en crear necesidades en crear deseos y antojos y nuestro nuestra cultura de negocio tiene que ser satisfacerlas ok cuando tú con tus productos o servicios logras satisfacer necesidades o deseos estás cumpliendo el objetivo entonces que tienes que hacer crear todo en un entorno todos unos procesos que vayan centrados en el cliente y no en nosotros que es que a veces las empresas fallan porque nos creemos muy muy high y la cosa ahí no funciona mucho la cosa ahí como que que ya si entonces el cliente tiene que estar supeditado lo que digan allá a mí me hace dar risa un amigo que tiene a la vuelta de Senfol dos cuadras hacia arriba ahí en la panadería el dueño se llama Guillermo y uno muchas veces va allá y le dice Guillermo Memo yo quiero tal pan y me dice ah no hermano ese pan yo solamente lo hago por la noche ah bueno listo Memo y quiero un croissant ah no es que ese croissant solamente lo hago por la mañana entonces yo lo molesto mucho a él porque le digo ah es que en esta panadería no como lo que yo quiero sino lo que el panadero le dé la gana y él se muere en la risa y me dice ah es que aquí se vende tanto que yo tengo que tener horarios para hornear las cosas yo lo molesto porque nos tenemos confianza pero eso a la larga otro cliente no lo va a tolerar y dice ah yo para qué voy a ir allá porque es que yo quiero croissant a esta hora pero no tengo que ser a la hora que él diga y entonces Memo tiene el razón hasta cierto punto porque dice yo voy horneando a medida que pero el cliente lo que quiere es a tal hora si estoy siendo claro nosotros no podemos supedizar a nuestros clientes lo que pasa es que Memo ya tiene tanta o sea y él hasta despacha a unas panaderías perdón despacha Parva a otros negocios como tiendas y eso y él dice ah es que aquí ya tenemos X cosas pero hay muchos clientes que no les va a gustar eso pero nosotros no podemos supeditar al cliente a lo que nosotros queremos nosotros tenemos que satisfacer necesidades y deseos cuarto brinde atención personalizada o sea quiere fidelizar clientes que el cliente sienta que él es único para usted así usted tenga 1500 clientes pero que su cliente crea que usted lo está atendiendo como a nadie en el mundo y eso no quita acuerden que yo les puse yo les puse por ahí una muestra de una tarjeta de contacto donde está el nombre el teléfono la dirección el grupo de la dirección electrónica porque la dirección física no interesa tanto profesión fecha de cumpleaños todo ese tipo de cosas y eso nos ayuda a que el cliente diga hombre me mandaron un correo de tal empresa el día de mi cumpleaños o el día del arquitecto si es arquitecto ve que bueno me mandaron y eso la verdad eso quita solamente tiempo porque el resto no quita dinero o sea hacer una tarjetica y por ejemplo yo podría hacer una tarjetica para los maestros y el día del maestro simplemente le doy click y empiezo a mandar correos a cada uno de ellos ojo con una cosa si usted va a mandar una tarjetica no la envíe masiva porque usted le está diciendo al cliente que le está mandando lo mismo que otros 20 usted va a mandar un mensajito así sea por whatsapp o por correo electrónico hágalo individual y no masivo o sea es una felicitación diferente a que usted diga mañana vamos a tener promoción 2x1 de tal producto eso si mándelo masivo no tiene problema pero si usted va a mandar una tarjetica de felicitación un mensaje de felicitación hágalo personalizado porque usted estaría borrando con el codo lo que hizo con la mano porque usted no está dando de la personalización al asunto usted va a felicitar a una persona y no a 40 usted tiene que jugar con la psicología y eso por ejemplo usted dice feliz día del maestro y llega y uno ve que eso le llegó a 20 o 30 ah bueno si 20 o 30 maestros no que el cliente sea único y estamos en una época no solamente hablo de la pandemia sino hablo de la época como tal hablamos de 10 años estamos en un tiempo donde la gente se quiere sentir amada donde la gente se quiere sentir que vale porque para los bancos somos un número para el gobierno no somos nada si me hago entender para la sociedad terminamos para un conductor que me está insultando porque me la atravesé no soy nada soy el enemigo entonces estamos en una era en una época en un tiempo donde no somos nada donde los hijos simplemente nos ven como el que no me ha dedicado tiempo entonces deme plata si o sea la realidad es muy cruel la realidad es usted mantiene trabajando entonces deme para yo comprame tal cosa la realidad hoy por hoy es muy compleja y el cliente lo que quiere es que usted le dé valor un cliente va donde usted así le toque caminar siete cuadras ir en el carro veinte cuadras un cliente va donde usted porque usted lo atendió bien usted lo idealizó usted le hizo sentir valioso valiosa entonces brinde una atención personalizada y si usted alcanza a conocer su cliente como yo lo hago yo muchas veces me siento y converso con las personas entonces ahí usted está ganando mire hace un mes a la vuelta de la presencia había un gimnasio lo pasaron y están construyendo un hotel de nueve pisos el administrador de la obra no sé si es arquitecto ingeniero se llama Juan fue un día y pidió una punta de anca para almorzar le gustó mucho echa el carbón y todo ese tema y de ahí en adelante todos los días va a almorzar hace un mes va a almorzar al negocio y ya lleva al oficial al de la obra anoche yo estaba allá y llegó el oficial le dijo mañana que van a tener de almuerzo esto 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 ah bueno mira te lo pago de una vez ¿por qué? porque yo me senté y le pregunté y le dije cuéntame que están construyendo y me dijo un hotel de nueve pisos puede servir para hotel o para habitaciones amobladas pagando mensualidades vamos a tener esto 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 yo conversé con él durante cinco minutos mientras él almorzaba ¿cómo te llamas? Juan mucho gusto yo también me llamo Juan y es cliente y ya llevo a otro y a veces va con otro señor que es proveedor de ellos y toman café en la tarde y se toman una cerveza ¿qué pasa? no nos quita nada empezar a conversar con la gente volvernos afines la gente quiere que tú le digas usted vale la gente quiere hoy que usted le diga venga que aquí lo amamos acá respetamos te respetamos a ti como persona no eres simplemente un número porque ya la gente está cansada de ser un número usted va a la EPS y número de cédula número número historia clínica número la gente está cansada de eso entonces brindemos una atención personalizada quinto por favor preocúpese por tener un equipo de trabajo motivado fundamental fundamental el día que usted y yo nos vamos a trabajar a montar un negocio porque no queremos ser trabajadores de una empresa estamos perdidos pero el día que usted y yo montemos un negocio para generar empleo para generar bienestar y para generar calidad de vida a nuestro equipo de trabajo estamos en el lugar correcto yo tengo claro que yo no me voy a enriquecer ni con café carrizales ni con la presencia a mi Dios me ha bendecido siempre con las asesorías contables las otras dos son un sueño para generar empleo para crear una cultura con base en el café es increíble me lo dijo una señora que trabaja para una revista francesa pero ella es estadounidense estuvo en la presencia me hizo una entrevista no sé si eso salió o no salió por ahí en Europa no me interesa si salió pero me hizo la entrevista y me dijo yo hago este tipo de reportajes porque ustedes son un país productor de café que no toman café y yo me identifico con eso ese pensamiento Colombia es un país donde la gente toma tinto pudiendo tomar café Paul Bocuse un chef francés que vino a Colombia y llegó a un hotel donde hacen café en Greca Adriana se tomó un café y dijo ¿qué es esa agua sucia? bueno un café no un tinto que le dieron de la Greca antes de dar una conferencia estaba en un hotel y dijo me traen un café y le llevaron un tinto de esos de Greca quemado se lo tomó usted lo puede ver en internet porque esa historia está en internet de Paul Bocuse chef francés y cuando le dieron el café y lo devolví uy eso es agua eso sabía a trapo sucio un chef sabe de trapos de de lo que es desagradable y él dijo esto sabe esto sabe horrible esto sabe a trapo sucio y lo devolvió y esa historia se volvió famosa porque él estaba enfrente de un montón de periodistas y eso está en internet Paul Bocuse ahí está y lo dijo entonces somos un país donde no amamos lo nuestro y tenemos entonces que crear una cultura con nuestro equipo de trabajo para que se motiven o sea nosotros tenemos un sueño y que ellos se motiven a tener ese mismo sueño porque si hay alguien que por ejemplo si hay alguien que dice es que yo voy a trabajar allá por el pago y no se siente bien no va a atender de la mejor manera eso no va a ser en cambio si la gente dice es que me encanta ir porque me siento que esa es mi familia y que aparte de los que tengo en la casa llego a trabajar animado animada me respetan no me tratan mal me pagan lo justo tengo mi seguridad social ya tengo mi estabilidad laboral todo eso tiene que fluir y eso se tiene que reflejar en la atención a los clientes pero déjeme decir que si usted o usted primero como cabeza del negocio no tiene el enfoque correcto sus trabajadores no lo van a tener si yo como dueño del negocio pienso en que me voy a enriquecer y que necesito plata y que no sé qué el negocio va a ser solamente para plata para dinero y los trabajadores van a identificar eso y eso va a estar en el ambiente plata, 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 plata plata, plata, plata plata y ya no la vida es más que dinero mucho más que dinero y nosotros tenemos que poder transmitirle eso a nuestros colaboradores es impactante lo que Tatiana y yo estábamos el sábado en el negocio entonces yo llamé a Paola para que por favor fuera un poco más rápido porque teníamos que irnos Tatiana y yo y y le dije venga por favor más rápido que nos robaron y aquí iban a venir unos cerrajeros entonces bajen por favor yo había identificado unas cosas que se habían robado y fue muy gracioso porque cuando ella llegó dijo ay a ver qué fue lo que pasó y de una vez dijo la licuadora yo no había visto que se habían llevado la licuadora y es una licuadora industrial no es cualquier licuadora yo no lo había visto y yo le dije ah yo ni cuenta me había dado ¿por qué? porque ya vive más tiempo allá que yo y me mostró un gran sentido de pertenencia cuando dijo ay la licuadora o sea su expresión fue que le dolió que no estuviese la licuadora y fue lo primero que tuve que ir a comprar que se necesitaba el televisor no es necesario no es pero no tanto y después empezó a organizar cosas ay se llevaron el licor aguardiente ron esas cosas que había yo tampoco me había dado cuenta de eso cuando tu equipo de trabajo le duele ya inclusive por ahí es que miraron las cámaras y que ya tiene identificado las personas y no sé qué y ayer ella estaba furiosa como hacen para robar y que no sé qué y a ella le dolió más que a mí porque yo dependo de Dios y Dios a mí me da me repone eso y mucho más es que yo no vivo pegado a eso hay que hacer esfuerzo para volver a conseguir las cosas así pero me encantó su actitud frente al robo indignada ella fue la que se dio cuenta de otras cosas y como les digo apenas estaba arrancando llevamos 11 meses con la presencia 11 meses en julio vamos a cumplir un año apenas estoy construyendo cosas ahí pero la idea es tener un restaurante con jefe de cocina una cosa grande generando empleo generando empatía generando un equipo de trabajo bien motivado bien chévere ¿para qué? para ofrecer experiencias gastronómicas a las personas para fortalecer una marca de café para dar allí talleres quiero hacer un coworking dentro de la presencia donde la gente pueda ir donde la gente pueda alquilar un espacio para dar talleres también de su propia marca voy a dar un ejemplo de cuál es mi sueño por ejemplo Alejandra dice ah bueno yo quiero empezar a montar mis talleres de preparación de pescado que nosotros le podamos alquilar a Alejandra ese espacio de la cocina del hall de todo durante dos horas que dure su taller porque son personas que dicen ah bueno pero es que yo no tengo yo soy chef pero no tengo un espacio donde poder dar clases de culinaria de gastronomía que nosotros lo podamos hacer allá que en los tiempos donde nosotros identifiquemos que no hay servicio al cliente que en un horario no sé de dos y media a cuatro de la tarde se le puede alquilar de un espacio a otro que un panadero o una repostera nos diga yo estoy empezando y necesito que me alquilen la cocina de seis a siete y media a ocho de la mañana que nosotros lo podamos hacer porque tenemos que servir nosotros tenemos que estar acá para servir que nuestros negocios sirvan para otros para impactar positivamente la vida de otros esto no es de nosotros nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar que bueno es que nosotros podamos impactar positivamente esta sociedad para eso necesitamos un equipo coherente con nuestra visión para eso necesitamos un equipo de trabajo que esté en la misma sintonía y eso hay que trabajarlo sexto por favor sexto por favor don Diego de Río gracias sorprenda con detalles emocionales ya he tocado el tema la gente se quiere sentirse importante y los detalles emocionales es por ejemplo ya estamos sacando los platos para el día del padre y en ninguna parte de la publicidad dice que les vamos a dar postre pero de una vez se lo anticipó la persona que nos pida un plato para ese día del padre vamos a mandarle postres y en ninguna parte de la publicidad lo dice eso va a ser una sorpresa que las personas sean 10 20 30 no sé los que nos compren ese plato ese día les va a llegar un postrecito entonces muchachos es que nosotros podamos sorprender a la gente y no simplemente hacer publicidad porque es que sería muy fácil decir como yo lo he hecho mix de carnes vendemos un mix de carnes y yo pongo en la publicidad y te obsequiamos dos cervezas Heineken eso es diferente eso es una estrategia de mercadeo pero cuando hablamos de sorprender es que vamos a dar una sorpresa entonces vamos a dar sorpresas vamos a sorprender vamos a sorprender con detalles ya cada quien lo mirará de acuerdo a su negocio como de que hagamos sentir a la gente valiosa de que importa ok séptimo séptimo dice comuníquese con sus clientes a mi me la enseñó hace poco una chica de comunicaciones ya trabaja en el consejo de Medellín se llama Mayra y me decía comunícale todo lo que estés haciendo a tus clientes todo lo que puedas con lo que vayas impactar a tus clientes comunícale que acá reciclan comuníquelo hágalo por facebook por instagram lo que sea comunícale cuando montamos el protocolo de bioseguridad yo tomé una foto de paola con el gorro con el tapabocas la la mascla la careta el traje antifluido y una foto ahí en la puerta de la presencia y la publiqué en instagram todo lo que estés haciendo que impacte a la gente lo comunicas que es que tenemos ya tenemos el tapete este con el amonio y luego el tapete para secar los pies el gel antibacterial para que la gente que vaya a visitarnos así sea para comprar una galleta se desinfecte ahí y pueda entrar al negocio que la gente entienda que nos estamos cuidando y nos estamos cuidando a ellos yo le dije a paola nosotros nos podemos dejar contagiar pero también el cliente tiene que entender que nosotros estamos cuidándolos a ellos no solamente a nosotros porque el cliente que entra al negocio tampoco es mi enemigo puede que se haya contagiado contaminado por ahí los pies listo vamos a vamos a limpiarnos todos pero hay que comunicarlo que todo lo que estemos haciendo bien o mal hay que comunicarlo si nos equivocamos rectificamos y lo comunicamos pero todo hay que comunicarlo comunicarnos con los clientes tener contacto con ellos eso ayuda a fidelizar octavo aproveche los errores para reconquistar al cliente nosotros hemos cometido errores simplemente decimos ya corregimos y esto ha sucedido ha sucedido que una carne no sale bien que el cliente dice uy no pero esto no estaba bien así y se corrige y así lo reconquistamos la instrucción es cuando no salga bien algo hay que corregirlo y ahí hay que dar algo más y hay que dar una encima lo que sea para que el cliente vea que nosotros estamos aceptando el error como le he dicho a Paola es de humanos equivocarnos pero que el cliente vea que nosotros tenemos la capacidad de admitir que nos equivocamos cuando me hago el loco y aquí no pasa nada el cliente dice ah bueno se equivocan y no pasa nada no que nosotros tengamos la capacidad y la humildad de decir sí nos equivocamos por favor perdone y vamos a corregir y acá está su recompensa yo le he dicho la instrucción es en el negocio es si nos equivocamos de cualquier cosa no importa me pone ahí que de una cortesía así sea una cerveza lo que sea o un café una galleta lo que sea pero vamos a corregir y de inmediato recompensa para que el cliente entienda que nosotros estamos aceptando nuestro error pero si me hago el loco eso es de necios aquí no pasa nada no si pasó hay que corregir y Paola lo ha entendido a mí me gusta mucho la actitud de Paola porque a veces le digo ¿por qué así? eso no va así ¡ay! se me olvidó porque a veces por ejemplo en una salsa le he hecho un aderezo que no iba con esa o una carne le he hecho un aderezo que no iba pero ¿por qué ese? el día la madre nos pasó en un corre-corre tremendo con un montón de pedidos le digo ¿por qué le estás echando a ese cañón esa salsa? ¡ay! si es que no acá es para esta ensalada y le dije que tengamos muchas entregas no quiere decir que las cosas tengan que salir de mala calidad porque esto va así esto va así esto va así y ella mismo lo entendió sí señor fue y corrigió el cliente tiene que recibir todo perfecto y si nos equivocamos hay que admitir el error gracias a Dios yo le decía ese día a Paola el día de la madre por ejemplo que fue un día que vendimos mucho aparte pues en esta pandemia en el tema de la cuarentena yo le decía que es importante todos los mensajes que están llegando al WhatsApp no te imaginas me encanta aparte de que se movió la caja de que tuvimos trabajo decía no te imaginas mira y le ponía y le compartía a mi mamá Tatiana le decía miren que chéveres estos mensajes de inclusive familiares amigos clientes exquisito una señora de Saint Paul que en una célula lo dijo allá que delicia de almuerzo nos mandaron de la presencia es eso que el cliente reciba la expectativa que le creamos y si nos equivocamos tener la gallardía de decir perdón y acá se corrigió así de simple hay clientes difíciles yo tengo identificados dos clientes hay una que es excelente clienta de la presencia le encanta todo lo que tenga que ver con chicharrón ceviche de chicharrón chicharrón asado cazuelas que traen chicharrón ya le encanta eso y a veces se la monta a Paola yo le digo usted si es de malas con Beatriz porque ella charla mucho con el doble sentido dice me encanta el chicharrón o el chorizo de Don Juan y lo dice ella es la dueña del minimercado de al lado ella es el esposo y ella molesta dice a mí me encanta el chorizo de Don Juan para molestar a Raimundo y todo el mundo ahí lo dice duro me encanta el chicharrón de Don Juan lo dice con doble sentido charlando y a veces Paola es la que le hace las cosas y siempre hay un pero y te la montó Beatriz pero le he dicho Paola tienes que aprender a conocer a Beatriz y corrige y hace esto y esto porque es cliente uno a hay otra que no es tan cliente pero que a veces de vez en cuando pide a la repas rellenas en la noche y a veces le dice a Paola sí pero mira y es venezolana y dice pero mira chama faltó esto y no sé qué y no sé cuántas y entonces ella dice ay siempre me dice algo déle gusto déle gusto que a ella le gusta que a usted le mejore tal cosa déle gusto es tener una buena actitud y en esos dos casos le aseguro no son errores nuestros pero son caprichos por llamarlo de alguna manera digamos por decir algo caprichos ay que sé que más vamos a hacer mientras no vayan con todavía nuestras cosas mientras no me digan no vea pero échemele a un chicharrón échemele un chorizo y no me lo cobre mientras no sean ese tipo de cosas cuál es el problema con los aderezos hay gente que pide y pide tráigame más de este aderezo más no eso no se cobra eso tiene que compensar una cosa con la otra pero a él le gusta a la gente ahora cuando ya son errores nuestros hay que corregir y pedir perdón es que a veces cuesta mucho pedir perdón yo no sé por qué si nos equivocamos tocó por favor nos perdona no fue nuestra intención pero vamos a corregir estamos para servirle y hay que hacer ejercicios para la mandíbula para pedir perdón porque como que a veces se pega a veces se pega la mandíbula para pedir perdón no pidamos perdón noveno por favor si es que hay noveno no me acuerdo si terminamos ahí pida sugerencias y retroalimentación también es muy importante que el cliente nos diga las cosas qué le gustaría qué mejorar cómo podemos nosotros mejorar nuestros procesos cómo le pareció eso por ejemplo Paula lo hace mucho en el negocio yo a veces digo Paula se exagera en cómo le pareció qué tal está qué cree que podemos mejorar y así porque ella ella atiende muy bien ella es una persona que lleva muchos años en esto del servicio a la mesa y tiene buena atención a ella le falta mejorar a veces en su en su lenguaje léxico y todo ese tema en utilizar palabras y todo ese tema pero para atender está sola y eso para recibir propinas está sola yo no conozco en estos 11 meses una persona que haya trabajado en la presencia creo que han sido 4 o 5 una persona que reciba más propinas que Paula la gente va y se toma un café y le deja Paula ahí mismo propina a veces la propina es más grande que lo que pagaron porque tiene una capacidad de decir le gustó a usted como le gusta le parece así le traigo más muchas veces digo a mí me estragaría me estragaría Paula porque es ¿qué podemos hacer? pero no le gusta al cliente porque el cliente se siente amada y es algo como que a veces a la gente le cuesta amar a las personas es que no entiendo o sea si el cliente paga mis cuentas ¿cómo no lo voy a amar? si el cliente es el que no está dando trabajo y a veces cuesta no le damos sugerencia retroalimentación ¿cómo creen ustedes? ¿se no saben qué he hecho? yo he preguntado inclusive cómo les parece la decoración ¿qué les gustaría? y a mí una señora me dijo venga si ustedes venden café acá eso fue empezando eso fue el año pasado como en agosto y unas señoras que iban siempre son pensionadas del magisterio tres señoras que iban mucho al negocio este año no han ido porque es la cuarentena pero iban mucho el año pasado eran tres maestras hasta me pidieron la tarjeta que para que le hicieran las declaraciones de renta y me decían venga ustedes si este negocio tiene café y tienen su marca de café ¿por qué no tienen matas de café? pregúntenme si a los ocho días no tenía un almacigo de café allá y estábamos comprando las macetas pregúntenme si hoy hay matas de café en la presencia hay dos una a cada lado de la puerta paren columnas ahí porque cuando el cliente me dice ¿por qué no hacen tal cosa? y veo que es viable se hace a los ocho días le estaba diciendo a mi tío por favor tráete dos almácigos el almácigo es una bolsita negra donde se pone la semilla y le dije por favor me traes dos almácigos de café para que sembremos macabas allá están bien lindas bien florecidas como dicen por ahí cuando me dan una sugerencia y es viable no va en contravía de nuestras nuestros principios nuestros procesos se hace estamos o no como estamos aquí ya terminamos yo creo que es el último punto ¿cierto Diego? ah bueno hay otro ah bueno ya esto es muy importante estructura y una base de datos poderosa lo que ya habíamos hablado y es que usted pueda tener una base de datos en Excel donde luego la pueda filtrar y hacer combinaciones por ejemplo ¿qué es filtrar? es que usted pueda decir vea filtreme todos los que son padres de familia para el día del padre mandar un mensaje filtreme todos los que son maestros todas las que son secretarias todos los que son arquitectos todos los que son amas de casa filtreme las personas filtreme las mujeres filtreme los hombres filtreme los que están en edades de tal cosa si es que tiene esa base de datos así filtreme los que viven en el centro de Medellín o los que viven en el occidente o los que viven en municipios aledaños a Medellín que usted pueda tener una base de datos así y no estamos muy lejos porque como les dije ya va a entrar en vigencia la factura electrónica y eso va a empezar a ahora está en personas jurídicas o sea en empresas luego viene para personas naturales que tienen que expedir esa factura es decir que el cliente le tiene que dar sus datos o sea dentro de poquito obligatoriamente el cliente tiene que dar datos por lo tanto usted podrá estructurar una base de datos ¿qué tiene que hacer? cuidar esa base de datos porque los datos de la gente son confidenciales y usted tiene que tener una política de manejo de datos donde garantice que usted no está vendiendo esa base de datos a empresas de mercadeo ni nada de eso pero si usted tiene una base de datos poderosa podrá hacer filtros y poder comunicarse y se podrá comunicar con sus clientes ¿listo? bueno estos 10 puntos espero que esos 10 puntos les sirvan para fidelizar espérate un momentico Diego porfa vamos al panel espero que esos 10 datos le puedan a usted permitir fidelizar son 10 ítems o tips que a usted le permitan fidelizar a sus clientes ¿qué opinan sobre esto? están los micrófonos abiertos ¿qué opinan de esos 10 tips? que si lo sabemos aprovechar podemos ser muy ganadores ahora están conferencias poderosas la palabra ganador palabra es de puro conferencia empresarial es que en Natura nos dictan muchas conferencias de ese tipo excelente excelente esa palabra yo la tuve que utilizar mucho porque yo fui conferencista de seguros bolívar al grupo de vendedores de ellos de el área metropolitana y ellos utilizan mucho esa palabra hay que ser ganadores ganadores yo fui a dictar allá unas conferencias que se llaman optimizar de transformando juntos colombia y esa palabra yo la utilizaba mucho estrategias ganadoras y todo eso pura conferencia empresarial super muy bien que tener toda esa mentalidad de ganadores ¿quién más va a intervenir? bueno muy bien vamos a ver una historia nosotros hemos implementado dos de las que tú has mencionado dos puntos que es uno como estimular el cliente lo hicimos en el día del profesor como bueno mi hija está en el jardín y obviamente pues no puedo llevarle el detallito a la profe pero de parte no de la niña sino de la empresa les llevamos unos postres y nos las ganamos a todas las profes como clientes nos ha ido muy bien con ellas y lo otro es que ahorita con el tema de la pandemia como nos ha tocado enviar muchos domicilios lo hemos enviado con domiciliarios de rapi ha sido muy complicado porque ellos no tienen obviamente el cuidado que se requiere sobre todo cuando son alimentos en dos ocasiones nos ha pasado que les ha llegado la comida vuelta nada al cliente y a pesar de que no es un error de nosotros porque acá salió perfecto nos ha tocado como reemplazarle de nuevo al cliente el producto pero a veces uno piensa si perdí ese almuerzo o perdí ese producto pero al final no perdí el cliente que es realmente lo más importante así es lo más importante es el cliente independientemente de una pérdida que haya tenido en un producto lo más importante es preservar el cliente ¿alguien más quiere aportar? Sí hola Juan igual todo lo que acabas de decir va como engranado uno del otro si no tienes un colaborador no vas a prestar un buen servicio si el colaborador no está identificado con tu marca con tu esencia con tu empresa no va a prestar un buen servicio a su vez ahí es donde retribuye todo lo que es el cliente y le vas a dar una buena atención vas a estar pendiente de él vas a tener una base de datos porque el colaborador puede que te lo recuerde acuérdese de tomarle el nombre planito al cliente tal entonces es como un engranaje todo lo que tú diste va engranando uno con otro con otro o sea le hace la combinación perfecta perfecto así es yo de hecho mi anhelo es que las personas que entren a trabajar a la presencia si no van a montar su propio negocio que se queden ahí todos los años que quieran yo he querido eso quiero trabajar mucho en la capacitación del personal para que la gente vaya escalando en la misma empresa o que se vayan a montar su propio negocio porque realmente yo soy muy enemigo de la rotación del personal si el personal no tiene un propósito para irse me explico si una persona está bien con nosotros y voy a hablar de algo por ejemplo si es mesero o mesera con nosotros no tiene sentido que una persona se vaya de mesero para otra parte no tiene porque si no va a ascender ah que se va a ir por 50 mil pesos más entonces nosotros le estamos brindando la seguridad estabilidad amor respeto que se merece porque si se va a ir por 50 mil pesos más estamos en la olla ahora estamos motivando de tal manera y mi sentir es ese que las personas que estén en la empresa como les digo ahora estamos pequeñitos pero la idea es crecer y tanto acá como en Café Carrizales porque yo empecé con un solo local en donde están funcionando las dos cosas pero en un futuro voy a separar Café Carrizales de de la presencia y de hecho ya estamos trabajando en la tienda online y poco dentro de poco vamos a tener la tienda online para que el café ya se venda por la tienda online con toda una estrategia de distribución una cantidad de cosas porque quiero ir separando ese tema y la verdad es que todo el que vaya a llegar a trabajar tanto en Café Carrizales como en la presencia o que se queden ahí o que salgan listicos para ser emprendedores y le voy a apostar mucho a la capacitación a que las personas que estén allí se estén formando siempre se estén formando 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 para que puedan tener su propio negocio o llegar más alto en la empresa por ejemplo quien hoy es mesera o auxiliar de servicio de cocina que más adelante pueda ser jefe de cocina que pueda ser administrador o administrador cosas así si nosotros no le mostramos a nuestros colaboradores que hay como ascender se van a ir y si una persona es buena no tiene por qué irse en la empresa yo he tenido cuatro o cinco y ahora estoy muy contento con Paola hubo una que duró 20 días y así sucesivamente he tenido personas que no pero ahora con Paola estamos contentos y queremos tener más personas allí entonces lo que queremos es que se queden ahí hasta el momento en que ya digan no es que me voy a ir porque voy a a superar las expectativas bienvenido sea amén que así es que se hace eso es muy importante eso vamos a ver entonces alguien más va a intervenir o vamos a ver un video ahí vamos al video por favor Diego Diego sigamos con la presentación ahí está ¿qué pasa Constancio? eso es lo que yo me pregunto las ventas van a escuchar el audio sí señor las ventas iban muy bien y esta semana tuvimos muy poquitos clientes ¿y cómo están los chamacos? ya se acostaron los dos estaban muy cansados esperanza ahí andas muy acelerada hija ¿y esa paletota? me la dio un pase la compré en la tienda que está enfrente de la secundaria ay ¿hasta ya? ¡Valentín! ¿por qué tan tarde hijo? es que me quedé comprando estampas con mis amigos oye ¿y dónde compraste todo eso? en la tienda enfrente de la secundaria oye hijo pero está muy retirada mejor tráete a tus amigos a la casa pues pongan los álbumes de foot en la tienda y así sí voy a hacer la tarea ma pues sí tenemos competencia Constancio ¿y qué hacemos? ¿estas más de este lado? ¿y la selfie? ¡Lonrian! ¡Detente esperanza! ¡Alfi! ¿Todos más juntos? historias de bolsillo con la familia leal Nora ¡Qué bueno que te veo! ¿para qué soy buena Luz? Ay fíjate que se nos están yendo los clientes a la tienda junto a la secundaria ¿hasta ya? Ay ni te preocupes está muy lejos aunque si la gente se está yendo es porque seguramente ofrecen algo que tú no tienes pues sí Nora pero ¿qué será? para encontrar la respuesta tienes que conocer muy bien a tus clientes y sus necesidades y es bien importante que sepas qué cosas te compran más o si preguntan por algo que no tienes ah y no olvides introducir nuevos productos para los que ya te compran y para tus clientes potenciales ay Nora cuánta cosa ay pues muchísimas gracias y esa tienda no tiene semillas al granel y los quesos no están muy frescos yo por eso prefiero ir con ustedes ah mira adiós adiós hasta luego la mayoría de nuestros clientes son mujeres pues sí casi siempre vienen por cosas para la comida es en ellas en quienes tenemos que pensar Constancio Constancio ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? vamos a probar con diferentes productos para atraerlas voy a poner mis tejidos bisutería postres y hay que anunciar mis ventas por catálogo qué buena idea ¿y qué tal? pues sí llegaron más señoras algunas clientas nuevas pero no como antes Luz tenemos que conocer a la competencia y no te hagas la interesante cuéntame ándale ellos tienen recargas por eso las señoras se nos están yendo hasta allá híjole pero ahorita no tenemos para invertir hay que pedir un crédito adicional para eso pues sí por ahora hay que identificar los productos que nunca se venden y rematarlos para introducir cosas nuevas y vamos a empezar desde ahorita ¿y qué traes en esa bolsa? unas paletitas para los niños los chavos son sus clientes principales están frente a la secundaria ay son nuestros clientes potenciales vamos viendo lo de los álbumes estos que dijo Valentín para que también aquí vengan los chamacos ¿qué no? me parece una excelente idea historias de bolsillo con la familia leal ¿qué tal les parece? ¿qué les parece el video? un video sencillo pero con tremendas enseñanzas en mi concepto ¿no? ¿ustedes qué opinan? órale chamacos uy esta vaina como que todos se fueron no Juan está muy interesante no Juan está tranquilo a mí me pareció un muy bueno el video cuéntenme a ver ¿qué enseñanza les deja? que uno tiene que conocer la competencia introducir nuevos productos sacar los que no se venden trabajo en equipo innovar trabajo en equipo escucharse aquí estoy leyendo lo que dice Natalia Juan me pasó una noche que estábamos buscando una estrategia ahorita nueva y ayer un el vecino que tenemos al lado que también es emprendedor Adriana háblame un poquitico más duro que por acá hay un amigo que pasa diciendo aguacate aguacate no me está dejando ir ok me pasó anoche que estaba con el muchacho al lado que él también está reestructurando todo su negocio que también es un emprendedor y nos pusimos a conversar qué está haciendo él qué estamos haciendo nosotros y de ahí sacamos unas ideas y pasó toda la noche como la señora tratando de ver en dónde es que vamos a meter esa publicidad qué es lo que vamos a hacer nos acostamos tardes como a las 2 o 3 de la mañana pensando hablando todo lo que uno va a hacer y también eso es interesante hablar con tu compañero o con otro emprendedor a ver qué es lo que está haciendo ahorita qué le está funcionando al principio también hablamos mucho con Jessica y su esposo y nos dieron varios tips y tenemos como esta relación también ahí de compartir qué es lo que uno está haciendo a ver cómo uno mejora yo creo que también por ahí uno se debe ir hablar con tu vecino con tu amigo con así en este grupo qué están haciendo cada uno a ver cómo uno mejora qué aporta qué quita qué pone o sea cuáles son las expectativas del otro así es muy bien de hecho dentro de la metodología que ya vamos a hablar de esto del canvas y de todo lo que estamos haciendo la idea es que ustedes puedan venir y compartir dentro de 15 días lo que llevan del modelo canvas hasta el componente 6 son nueve componentes y me gustaría mucho que trabajáramos en estas dos semanas en que puedan terminar de escribir hasta el componente 6 a ver cómo va por lo que tú estás diciendo es necesario que hagamos ajustes reestructurar mirar qué están haciendo otros para nosotros traerlo acá entonces es muy importante eso y acuérdense lo que les dije al principio de esta señora Jenkins no tenía ni siquiera el talento todo estaba dado para que ella no fuera cantante pero su perseverancia la llevó a ser famosa tanto que inspiró hasta una película ahora en el año 2016 y ella murió hace muchísimos años yo lo que les quiero decir es no se rinda puede ser que ahora nos toque reinventarnos innovar en cosas puede ser que estemos perdiendo dinero sí puede pasar eso pero no nos podemos dejar o sea hasta donde nos den las capacidades hay que seguir hay que perseverar hay que luchar y lo más importante tengamos propósitos yo les soy muy sincero a mí no me interesa en la presencia ni en Café Carrizal es decir que es que eso me va a dar carro y que me va a llevar a Australia la verdad yo tengo otro propósito y ese y ese viaje que de pronto uno anhela o tener un carro eso se va a dar eso llega por añadidura pero lo que les quiero decir tengan propósito quieran hacer el bien quieran impactar positivamente la vida de otros quieran dar ejemplo y verá que tanto su familia como la gente va a ver ese esfuerzo van a decir vamos a comprar allí mira como están luchando por sobrevivir eso eso te va a llevar Natalia Montero dice profe me hace el favor y me repasa los componentes por favor con mucho gusto Diego te los va a proyectar Diego la imagen por favor la imagen ah pero tú quieres verlos perdón 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 espérate un momentico Natalia me aclaras quieres ver estos puntos o los del canvas me imagino que son estos aclárame por favor Natalia si son estos puntos o los seis componentes del canvas muéstranos el chat por favor Diego o Natalia me escribe por el whatsapp Natalia escríbenos por favor y repasa los componentes por favor ah los componentes listo los componentes están en la imagen Diego la última imagen no de las presentaciones sino la imagen del canvas Juan es esa no se ve nada no ahí la estoy compartiendo espero que no compartí no dice Diego Berrío has started screen sharing espera espera ahí la estás viendo ahora sí lo que pasa es que está muy borrosa lo que pasa es que está muy borrosa porque la pantalla se pone ponela con el con el eso con el zoom sí pone más borrosa no no súbele otro poquito súbele otro poquito súbele el zoom por favor ahí 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 está perfecto pues no bueno perfecto no ahí él me los entiende bueno vamos a mirar los componentes que le pongas más Diego por favor no pero es que más ya no le da ya queda sí sí más zoom dale si la zoom ahí 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 está bien dónde estaba dónde estaba déjalo ahí no hombre antes le quitaste por eso bien ahí 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 ya listo muy bien ya habíamos inclusive socializado algunos propuesta de valor que es la uno de todas maneras esto se los voy a volver a mandar al correo y lo voy a poner en el grupo de whatsapp para que lo tengan la propuesta de valor única ya la habíamos mirado ya habíamos trabajado sobre eso el segmento de clientes también ya tienen la herramienta que es lo que está aquí a la mano derecha segmento de clientes donde está que usted tiene que clasificar a sus clientes por edades por profesiones o por oficios por grupos específicos ya lo hayamos visto miren todos los materiales que le hemos enviado al correo por favor y se pegan de eso los tres canales de distribución hay dos tipos de canales de distribución tienda virtual que es todo el tema de internet o el punto de venta físico o sea ustedes por dónde van a ofertar sus productos por canales virtuales o por tienda física o por los dos el número cuatro es lo que venimos trabajando de la relación con los clientes qué tipo de relación queremos establecer con los clientes entonces saquen varias estrategias de ahí hoy el punto de hoy les sirve muchísimo cómo van a fidelizar los clientes ese punto les va a servir muchísimo les voy a mandar la presentación del día de hoy se las voy a enviar al correo el punto cinco es flujo de ingresos por dónde viene el ingreso suyo por venta de producto por prestación de servicios y los clasifican por favor cada uno qué tipo de productos qué líneas también por ventas online o sea ventas por internet o por otros ingresos clasifiquen todo eso dentro del canvas qué quiere decir acá que ustedes van a escribir en el canvas por dónde vienen los ingresos de ustedes si por venta de productos por prestación de servicios o por los dos o por ventas online o sea en internet o por qué por dónde vienen sus ingresos lo deben colocar ahí en el canvas bien clarito el sexto que es el último punto que debemos tener claro son los recursos intangibles qué recursos intangibles perdón qué recursos claves tenemos recursos financieros qué dinero tenemos intangibles si tenemos marca si si tenemos fórmulas hay que colocarlas ahí el canvas lo que te está diciendo es escribe en ese lienzo llamado canvas todo lo que tienes y todo lo que vas a desarrollar entonces recursos humanos ya sabemos que hay perfiles ocupacionales organigrama ya les explicamos cómo se hacen fichas técnicas todo ese tema hay que tenerlo ahí en el canvas escribir si nosotros tenemos organigrama nosotros tenemos muchas técnicas de los productos servicios todo todo eso hay que colocarlo acá recursos físicos colocas ahí todo el listado si tienes computador escritorio mesas ya los recursos físicos que tenemos son estos eso hay que colocarlo o sea por favor dedíquense estas dos semanas a diligenciar estos seis campos solamente los puntos uno que es la propuesta de valor donde está la misión la visión todo el tema de diferenciación empresarial coloquen todo eso ahí ya lo tienen porque ustedes inclusive lo mostraron que ya lo tenían segundo segmento de clientes tercero canales de distribución cuarto relación con los clientes quinto por donde entra la plata a su negocio sexto que recursos tiene por favor detállenos ahí para que podamos revisarlo ahora bien yo sé que no todos lo van a presentar no todos quieren socializarlo esto lo hacemos con los que quieran venir y compartirlo acá si usted dice no es que yo apenas estoy mirando mi idea de negocio o tengo mi negocio pero todavía no estoy plasmando esto no hay problema aquí nadie lo va a regañar nadie la va a regañar no se preocupen los que quieran por favor dentro de 15 días traen esos seis componentes bien organizaditos y escritos ok porque después de esto ya empezamos toda la temática del módulo financiero y contable y para el módulo financiero y contable vamos a trabajar el tema de ocho aliados estratégicos y nueve estructura de costos ah bueno y siete no actividades clave que son todo el tema de implementación de la estrategia de servicio al cliente y estrategia de mercadeo pero hasta acá ya tenemos la teoría los conceptos y las herramientas para escribir los seis componentes que llevamos hasta acá repito propuesta de valor segmento de clientes canales de distribución relación con los clientes flujo de ingresos y recursos clave vamos a dar pendiente para la segunda parte del diplomado actividades clave aliados estratégicos y la estructura de costos y el presupuesto para que ustedes puedan terminar con todas las herramientas al finalizar el año y que ustedes puedan decir de aquí en adelante voy a administrar mi negocio con este modelo de negocio llamado Canvas y con todos estos conceptos que hemos adquirido durante este año 2020 una pregunta cuando tú dices por prestación de servicio ¿a qué te refieres ahí? por ejemplo hay empresas que no solamente hay empresas que dicen yo tengo estos productos pero también presto servicios por ejemplo tú tienes en el restaurante servicio a la mesa pero también tienes domicilio eso es un servicio el llevar comida hasta la casa es un servicio entonces que tú puedas diferenciar cuántos son tus ingresos por la capacidad de mesas que tienes para atender a la mesa y cuántos son tus ingresos por servicio de ventas a domicilio es eso igual entonces donde coloca uno tienda virtual ahí coloca ponte ahorita que estoy trabajando con plataforma entonces coloco los nombres de la plataforma correcto y eso para qué te sirve para que hoy o mañana con toda la estructura de costos con los informes financieros y todo que vamos a aprender Dios mediante tú puedas decir ve mi negocio voy a hablar algo supuesto que tú puedas decir hoy o mañana ve yo para qué estoy pagando un local de millón de pesos si las ventas en mi punto de venta no llegan ni al punto de equilibrio pero mis ventas por la tienda online o sea por domicilios como tú estás diciendo por rapid por todo eso se dobla yo me puedo ir de acá a pagar más bien en otro lugar 600 700 mil pesos y me dedico más bien a vender vía plataformas esa puede ser una decisión entonces si nosotros no hacemos esto no tenemos todas las herramientas para tomar decisiones acertadas de hecho les voy a contar hoy en Medellín funcionan una cantidad de cocinas que no están abiertas al público son solamente centros de producción es decir no tienen servicios a la mesa sino que han trabajado muy arduamente en el tema de mercadeo en donde entonces hay una marca la gente llama y pide por las plataformas o por un número único de teléfono piden por ahí y no hay servicio a la mesa todo es por internet todo es por domicilios ya entonces es muy importante que usted pueda tener toda esta teoría para que usted pueda tomar decisiones otra persona podría decir yo tengo un almacén pero el almacén está muy duro los costos vivos son muy duros pero yo vendiendo por internet y por catálogo me está yendo mejor si yo hago esta estrategia entonces cierro el punto de venta me voy para mi casa y trabajo desde la casa o sea que ustedes puedan tener o viceversa hay gente que está trabajando desde la casa pero ya le están diciendo tus productos son muy ricos pero yo me quiero sentar a comérmelos en un establecimiento que te toque entonces ir a poner más bien un punto de venta que más decisiones puedes tomar con respecto a la pregunta que tú me hiciste que puedas decir cuánto es tu porcentaje de rentabilidad de una línea de negocio de productos servicios o de ventas online y que tú digas ah es que me está yendo mejor con estos productos entonces voy a fortalecer estos productos por ejemplo de mi 100% de las ventas el 60% es por productos el 10% es por servicios y el 30% es por ventas en internet ¿a dónde le tengo que hacer más fuerza y a dónde le tengo que meter más todo el tema de estrategias de mercadeo? a la venta de productos es el que me está dando mayor venta pero si tú dices ah no sí ojo pues con todo estos análisis que luego vamos a verlos en la parte financiera ah sí mira ve yo sí tengo el 60% del total del 100% en los productos el 10% en la prestación de servicios y el 30% en la tienda online pero resulta que con la tienda online la rentabilidad es mejor que con los otros dos me explico a pesar de que vendes el 60% de tus ingresos son dependientes de los productos pero tienes una cantidad de costos fijos como local como trabajadoras como servicios públicos tú dices ay pero la tienda online me está dando una rentabilidad mayor que la venta de productos si me hago entender o sea esto es para que ustedes tomen decisiones que ustedes puedan armar toda una estructura de costos de finanzas de teoría y conceptos para que ustedes puedan tomar decisiones para que ese es el segmento de clientes si ya ya te entendí igual también puedes sacar por ahí si hay algunos productos que te van más online y otros más presenciales pues entonces puedes saber si eso los dejas solamente online y por el punto de venta vendes otra cosa que es lo que más se mueve o sea puedes tener como dos líneas de negocio ahí en ese estudio correcto recuerden que el canvas es un modelo de negocio o sea es la ruta por donde yo me voy a ir durante los dos próximos años pero ese canvas tiene que ser evaluado constantemente por ejemplo que ustedes cada seis meses o cada año se sienten a sacar todos los informes financieros de costos y digan bueno en este periodo de tiempo semestral o anual vamos a revisar cómo va el negocio y que ustedes con medio por medio de toda esta información la analicen y puedan tomar decisiones eso es lo que les estamos tratando de enseñar acá de que con el canvas ustedes tengan una ruta a seguir que esta sea su guía para que luego ustedes puedan con esta información y lo que ustedes estructuren en la parte financiera puedan tomar las mejores decisiones y puedan alcanzar el éxito eso es eso es lo que estamos haciendo pero si ustedes no ponen este modelo de negocio en marcha ni siquiera lo diseñan es muy difícil que usted pueda decir cuáles son sus metas y si las cumplió o no estoy siendo claro con eso volvamos ya Diego porfa baja la señal para que volvamos al panel para ver si si les queda claro para dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo las escucho los escucho don Pablo se fueron otra vez no Juan aquí estamos no quedó claro o qué no sí sí quedó claro que aquí estamos no nos hemos ido Natalia totalmente claro para dónde vamos o sea queremos ayudarles a que estructuran este modelo Canvas para que ustedes sepan cuál es la guía de acá a dos años en dos años deberán reformular el modelo Canvas porque las circunstancias cambian este mundo es muy dinámico se mueve mucho y que ustedes con la parte que viene con la segunda parte del diplomado que vamos a adquirir todas las herramientas financieras por ejemplo vamos a arrancar por el tema de administrar el personal quiere decir que vamos a enseñarles cómo van a liquidar nómina prestaciones sociales seguridad social cómo se va a estructurar los costos perdón mediante fichas técnicas cómo vamos a hacer un presupuesto y todo ese tema cómo se llega a un punto de equilibrio vamos a trabajar todos esos temas vamos a hablar de mercadeo y cómo hacer toda la tabulación de redes sociales yo no soy experto en redes sociales por lo tanto vamos a tener una persona que nos enseñe cómo se sacan los indicadores de redes sociales o sea que todo de aquí en adelante es para que ustedes aprendan a cuantificar cuantificar hemos estado hablando de cualificar las cosas el modelo Canvas es cualitativo y ahora en adelante vamos a mirar cómo vamos a cuantificar a ponerle cifras a todas las estrategias eso es lo que estamos haciendo lo que le estamos ofreciendo entonces dios mediante no les digo que ya pero de aquí a mañana le envío esta presentación le vuelvo a enviar el Canvas ¿y qué era lo otro? no, ya esas dos cosas le envío ok ¿y entonces qué hacemos? ¿te enviamos el modelo Canvas antes de la próxima clase o eso como habías dicho va a ser por sección que lo vas a revisar cada uno o cómo va a ser? dentro de dos semanas o sea dentro de 15 días porque dentro de ocho días vamos a a parar por el día del padre dentro de dos semanas de aquí a dos semanas me envían el Canvas hasta el componente seis por favor yo lo reviso y les devuelvo análisis que haga o cualquier concepto que les que les quiera colocar ahí y dentro de 15 días cada uno de ustedes va a tener vamos a mirar cuánto tiempo para los que quieran venir a proyectarlo acá ok venir a exponerlo acá ok ¿queda claro Adriana? sí pero como habías dicho que ibas a revisar uno por uno y le ibas a dar como un feedback por eso te pregunto por eso por eso de aquí a 15 días antes de ese sábado me lo envían yo ya le respondo yo voy a revisar cada uno le respondo lo que considero yo desde mi perspectiva no es una verdad absoluta sino lo que yo considero y si es necesario reviso con otra persona por ejemplo con Tatiana con Carlos Andrés revisamos le hacemos nuestros aportes y ya ese sábado ustedes con los ajustes si lo consideran pertinente lo exponen ¿sí? y ya ok ya te entendí pero es una verdad absoluta pero sabes más que nosotros entonces si tomamos las recomendaciones hechas correcto si nos lo enviamos por correo ustedes me lo envían por correo yo les respondo por correo las apreciaciones lo que considere pues como que puedo aportarles no quiere decir que yo tenga la única verdad yo les aporto desde mi perspectiva ya ustedes miran allá si lo ajustan si lo dejan como lo tenían ustedes y listo pero muy bueno que ese sábado dentro de 15 días entonces acá lo socialicemos para que ustedes le cuenten y se se nutran o sea cuando yo veo lo que está haciendo otra persona me nutro me alimento de eso y me ayuda a edificar mi negocio ¿soy claro con eso? bueno parece que el silencio reina dice que sí está claro ¿listo? sí, sí, igual por el momento no es más que preguntas dudas o inquietudes tienen ustedes sea de lo que vimos hoy o del camba lo que quieran pregunten por favor profe sinceramente es bueno a lo que tenga uno en el emprendimiento no lo que dice Natalia dice es bueno a lo que tenga uno en el emprendimiento no entiendo mucho aclárame por favor Natalia qué me quieres decir lo que dijiste anteriormente presencial sí pero dependemos dependemos mucho de que nos dejen ir a Semfor que nos dejen abrir nuevamente ok felicitaciones a los padres les deseo lo mejor claro que sí y vamos a prepararnos para que entre ocho días sea una una muy buena celebración a esto hay que ponerle ganas hay que ir cada uno saliendo y sacudiéndonos el polvo de todo eso de la pandemia y todo ese tema ya es que cada uno nos cuidemos pero no podemos seguir encerrados sino que tenemos que salir a afrontar la reactivación económica Natalia no te entendí mucho lo de lo de que uno tenga el emprendimiento pero bueno si alguien me aclara o Natalia me aclara lo podemos socializar acá listo entonces que preguntas hay dudas inquietudes no nos vamos bueno por lo que veo no hay más dudas inquietudes nada de eso profe yo te hago el comentario lo que pasa es que en varias actividades que he hecho de los de las técnicas nos han presentado el problema de eso de la tesis parecido a eso y muchas veces presentan proyectos de lo que no tienen si me entiende por ejemplo si si por ejemplo en el caso mío yo tengo una peplería tengo estas especificaciones estos servicios pero se ha dado en varias oportunidades que dicen que lo tienen y no lo tienen entonces es mejor como ser uno claro que tiene y que no tiene porque eso se ha presentado mucho y por inventar por rellenar profe al contenido sabiendo que no hay nada profe como chicanear profe eso es más como el es lo que uno tenga al proyecto que se va a presentar Juan tienes razón Juan y mentira por ejemplo yo entiendo un poquito o complemento lo que está diciendo Natalia por ejemplo en mi caso yo tengo como trabajar pero realmente los productos o sea los activos que yo tengo en este momento con los que cuento realmente no son de mi negocio o no son míos siquiera sino que yo vivo con la hermana mía entonces yo utilizo su horno yo utilizo sus mesas si me entiendes entonces también por ese lado entiendo de pronto un poquito la pregunta de Natalia no es que yo esté chicaneando sino que las tengo pero no las tengo no son mías realmente entonces me queda como perdóneme profe lo que pasa es que se ha presentado eso y ser como uno como sincero profe tengo sino esto tengo sino esto para eso está el profe para asesorar y darle las respectivas instrucciones debes de conseguir esto debes de conseguir esto o sea yo pienso que debe de ser así porque se ha presentado pues en los en las otras actividades que yo he estado se ha presentado eso al presentar el proyecto al presentar la tesis al presentar a lo último no salen con nada entonces profe eso es para mí sí hacer como ser como sincera sí ser como correcta en sus cosas pues en ningún momento profe estoy disponiendo a ninguna de las compañeras no simplemente hacer el respectivo comentario para que usted nos aporte a esa a esa actividad bueno eso es muy sencillo de aclarar y es que acá todos tenemos ganas de salir adelante con un proyecto independientemente de si el proyecto ya está en marcha o apenas es una idea de negocio es importantísimo hacer el canvas lo que Tina está diciendo me parece muy valioso es porque ella tiene las herramientas así no sean de ella y miren uno de los sueños que yo tengo se lo manifesté ahorita es que luego en la presencia podamos adaptar de cohort y es que si una persona por ejemplo si yo veo que es necesario comprar un horno de panadería luego pues no en establecimiento que tengo ahora porque el local es muy pequeño pero luego cuando nos pasemos para un local más grande y yo veo que es necesario comprar un horno de panadería que vale 5, 6, 7 millones de pesos y luego ese horno le puede servir a otra persona esa persona puede desarrollar su negocio así el horno no sea de ella así sea bajo alquilero préstamo si me hago entender entonces yo creo que eso no es una limitante y vuelvo a lo que a la primera presentación que hicimos en el día de hoy con la señora Jenkins Mrs. Jenkins esa señora no tenía ni el talento ni idea de cantar y fue famosa y logró su sueño a los 76 años murió a un mes después de un mes de haber realizado su concierto icónico el concierto más grande que ella tenía después de 32 años de carrera entonces déjenme decirle que si ustedes tienen un sueño y este proyecto lo van a sacar adelante o ya está en funcionamiento para adelante y vamos a proyectar lo más importante acá son las cámaras y lo que le di a Natalia también a Tina lo que pasa es que hay cosas que uno tiene que proyectarse porque hay que contabilizarlas ¿cierto? y entonces tienes que sumárselas como a tu producto si lo tienes pensado para saber después en cuánto lo vas a costear si lo estás costeando bien ¿sí o no? Correcto sí yo he hecho por ejemplo antes de montar la presencia me duré un año echándole números a cada cosa iba comprando cosas les quiero compartir eso esa anécdota y es que yo antes de buscar el local de la presencia yo compré una cantidad de cosas es más yo tengo en el cuarto útil tanto en el mío como el de mis papás tengo una cantidad de cosas que no estoy utilizando porque las compré antes de la presencia y el local que tenemos ahora no las necesito entonces yo tengo una cantidad de cosas acá tengo más mesas guardadas inclusive de hecho hoy había llevado un mesón en granito con con platos en acero inoxidable lo había llevado para el negocio íbamos a montarlo allá y ya tomamos otra decisión hoy me lo tengo que volver a llevar al cuarto útil es un mesón de 1.40 inmenso porque yo tengo una cantidad de cosas guardadas para ese futuro restaurante que quiero tener o para otras cosas de café carrizales entonces miren ah bueno les estoy contando eso porque cuando llegué ya al local yo dije ah esto no lo puedo traer no puedo tener tantas mesas todavía esto no lo voy a traer todavía esto lo voy a guardar pero yo tengo visualizado en un futuro tener cosas más grandes he hecho la inversión y las tengo guardadas es decir si usted tiene un sueño y ya tiene cosas le van a servir si no las tiene aún las tiene que organizar y les estaba contando que un año antes yo ya estaba haciendo fichas técnicas de productos de costos y todo ese tema porque es muy necesario que usted planifique las cosas yo no tenía afán de montar la presencia yo no tenía afán para eso porque como les dije mi trabajo es como contador público esto es un sueño esto es generar empleo entonces dije voy paso a paso sin afanes habrá gente que diga ah no yo no puedo en un año planificar cosas yo necesito empezar a trabajar y voy a planificar en la marcha listo no hay problema otro dirá yo planifico las cosas en un mes un canvas vea si usted se sienta a hacer un canvas en ocho días lo tiene bien hecho bien estructurado hay gente que es capaz de hacerlo en un día pero eso luego tiene ajustes y todo ese tema no tiene problema cada uno lo que si les pido es que por favor los que quieran no son todos yo sé que no todos lo van a presentar si son todos bienvenido pero los que quieran montar el canvas hágalo a conciencia bien hechecito estudiadas las cosas el segmento de mercado bien definido la propuesta de valor debe tener misión visión las estrategias de cómo me voy a diferenciar de otros las actividades clave todavía no van sino que van los recursos clave miren bien la información que les voy a mandar y todos los correos que hemos tenido de acá para atrás porque la diferencia entre ser exitoso y tener un negocio como cualquier otro está en el canvas es que usted pueda escribir la guía de cómo usted va a desarrollar estrategias para que los próximos dos años usted se diferencie de los demás y pueda ser exitoso porque montar un negocio usted lo puede montar usted monta un negocio ahora el público su producto puede ser muy bueno su servicio muy bueno y usted se va yendo ahí pero que usted sea exitoso se lo lleva en la planificación el orden que usted tenga de hecho les voy a contar cosas como por ejemplo nosotros mandamos a hacer las se me fue el nombre que Tatiana utiliza pero bueno las plaqueticas de los activos fijos y nosotros estamos marcando la nevera las sillas la licuadora el horno todo y me dio mucha risa porque Tatiana dijo ay ya no vamos a tener televisor ni computador para colocar la plaquetica y bueno ya llevamos computador pero por ahora no tenemos televisor y a cada a cada activo fijo le vamos a colocar la plaquetica con el nombre de la empresa el activo fijo como se llama y cuándo y la fecha de cuándo lo adquirimos porque hay que tener un listado de que activos fijos tenemos o sea siempre orden 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 las fichas técnicas de productos organigrama el perfil ocupacional si tú tienes un empleado en un cargo cuáles son sus funciones cuál debe ser su estudio ya todo eso lo vimos entonces ténganlo por favor planifiquen y pónganle orden a las empresas de eso se trata listo si tiene alguna otra pregunta me dicen y si no nos vamos nos vemos dentro de 15 días y espero sus correos en estas dos semanas con los seis componentes del canvas no hay más listo hasta luego cuídense mucho y espero que les estemos aportando un granito de arena para que ustedes construyan a esas empresas Diego muchas gracias por tu ayuda hermano muchas gracias acuérdate por favor de mandarle a Carlos Andrés la grabación para que la pueda mandar en el yo la subo de una vez yo la subo ahorita perfecto porque hay una de hace 15 días que está embolatada él me la estaba pidiendo a mí pero yo le dije que yo no la había grabado que era el que la había grabado listo entonces ayúdanos por favor montando esta muchas gracias entendiste Gracias.